¡Es mi perro! ¡Es perfecto! Una gran sorpresa de escuchar nuevamente a Demar Gerbader desde Brasil, quien ha estado insistentemente llamando ahí para decir, para justamente devolvernos los pasajes que nos queremos acá en Chile, porque somos... Y por ahí un poco preocupados con toda la ponencia que va a ser de Chile en el evento más importante de toda la historia de la ufología, este evento precisamente hay 52 investigadores top de todo el mundo, de los cuales precisamente pensamos con Mario Usuel realmente dejar muy bien colocado el nombre de Chile. Este programa va a ser el único programa que va a haber... desde el cual se van a poder hacer despachos en directo. Vamos a estar ahí pendientes esos días del foro mundial de que realmente se sepan noticias importantes. Bueno, vienen muchas noticias importantes, vienen muchos momentos importantes para la ufología y bueno, hemos recibido también hartos llamados telefónicos de nuestros amigos que comúnmente nos dicen, bueno, ¿y qué pasó? Que nos tienen dejado de lado, que las conferencias las suspendieron y toda la cosa. Y justamente dentro de las últimas conferencias que estamos terminando el año, el próximo evento de ION es el día sábado, el próximo sábado 15 de noviembre, a las 6 de la tarde en el Salón de Eventos Bulnes, en Avenida Bulnes 188. Vamos a dictar una conferencia realmente polémica, digo polémica, porque es OVNIS y el fenómeno del contacto. Desde el punto de vista de la ufología científica, ¿qué son los contactos? Hemos estado escuchando por ahí el arribo, por ejemplo, de un contactado muy mítico, el caso Sicto Paz. A su vez se conocen también proyectos de contactos que vamos a enseñarle a todos nuestros auditores a hacer la diferencia entre lo que son los contactados como un fenómeno más bien sociológico, un fenómeno más bien cultural y los auténticos experimentos de contacto que están llevando adelante la ufología. Vamos a ver imágenes in situ de los proyectos de contacto que se han instalado. Este señor ha logrado interaccionar con los OVNIS realizando grabaciones realmente espectaculares. Vamos a examinar todo esto el próximo día sábado a las 18 horas. Y bueno, precisamente dentro de ese también contexto estamos generando un debate muy bueno. Yo estoy muy contento, muy feliz de recibir saludos de grupos universitarios que se están generando y algunos auditores. Vamos a enviar un saludo en este minuto a un grupo ufológico de jóvenes universitarios que se han justamente generado ahora en Valparaíso, la quinta región. Estos amigos me hicieron llegar algunos e-mails. Les digo que no han sido respondidos estos e-mails porque en este minuto estoy con problemas con mi computador. Esperamos tener todo esto solucionado ya la próxima semana. Ahora... Esa la vengo escuchando hace dos semanas. Está ya, por Rodrigo. Es que lamentablemente todos estos viajes y toda esta cosa a uno de repente deja ahí el computador en stand-by. Pero bueno, te digo, realmente es de locura. Si uno tuviese que contestar todos los e-mails cuando esté el computador, bueno, voy a estar varios días porque tengo 127 correspondencias. No, y te creo, fíjate que hoy día no habíamos ni comenzado el programa y te tengo cartas, cantidad de facts que han llegado. Muy bonito. Es decir, cada día la sintonía, gracias a Dios, se consolida más y reafirma que este tema tiene mucho interés en la ciudadanía, ¿no? Y por lo mismo, fíjate, nosotros estamos en una campaña... En una campaña... Contra el SIA. No, aparte. Por eso, por lo que es el sombrero... Bueno, es otro cuento. En una campaña aparte, una campaña que dice relación con los nuevos valores de la ufología. Precisamente hicimos un programa bien interesante. Voy a hacer algunas correcciones, por ahí, que me pidieron que realizara. El programa pasado, precisamente, hablamos de la historiografía de la ufología, del nacimiento de la ufología en nuestro país, y dimos algunos nombres, algunas situaciones, algunos hechos con relación a esta historiografía, a esta, diría, memoria que existe, memoria histórica que existe sobre los incidentes ovnis en Chile. Y, fíjate que después de transcurrir los años, nacieron nuevas generaciones de ufólogos que han tomado la cosa mucho más en serio. Es decir, mucho más... Acá hay una nueva generación de ufólogos que... Son ufólogos jóvenes que... Son, diría yo, una punta de lanza muy importante. No desconozco, en absoluto, la labor de algunos ufólogos, también, anónimos. Vaya un saludo a todos los ufólogos anónimos de Chile, a aquellas personas que, de repente, en su región, en su ciudad, o en su pueblo, a veces, están recopilando datos, a veces no con muchas condiciones de investigar, pero que tienen una actividad interesante. Son aportes, son gente que está produciendo, en alguna medida, un conocimiento, que están produciendo investigación, y todo eso, a la larga, conforma, quizás, un cuerpo que vamos a intentar explicar para que alguna vez nuestras generaciones tengan una respuesta sobre el fenómeno. Un fenómeno que tiene una relación histórica, que tiene una relación con lo humano, también, bastante grande, y que es un punto de referencia muy importante. Y, justamente, dentro de todos estos amigos ufólogos, también hay generaciones jóvenes, y hoy día hemos querido compartir, también, parte del programa, con dos jóvenes ufólogos que me acompañan en este minuto. A mi brazo izquierdo está mi gran amigo de aventuras, acá, Erick Bellido, que es uno de los ufólogos, también, jóvenes, miembro de la Agrupación de Investigación Nomenológica, es uno de los investigadores de terreno, con los cuales vamos, ahí, a los lugares donde ocurren las cosas, y, realmente, Erick, que ya ha estado en este programa, también ha sido uno de los valores importantes a destacar. Y, también, a mi mano derecha, uno también de los valores importantes a destacar, acá, Jaime Tamayo, un gran amigo, también, y él, también, se ha lanzado hoy día a la divulgación y a la investigación del fenómeno ovni. Y, rescato estos dos valores, y, te digo, sinceramente, los rescato, ¿por qué? Porque, hace algún tiempo atrás, la ufología en nuestro país estaba muy abandonada, y, digo, muy abandonada, en el sentido de que no habían personas que, realmente, se las jugaran 100% con lo que hacían. Siempre se hacían las cosas como a medias. Tanto así que, nunca, mucha gente fue capaz de, de, generar publicaciones, generar producción de conocimiento, que fuera extensivo. Una de las cosas que a mí me molestaba bastante, y me sigue molestando, es una cierta mentalidad bastante egoísta, que existe en algunas personas que, a veces, tienen documentos, o tienen investigación, y, sencillamente, no la dan a conocer, porque dicen que son conocimientos demasiado exclusivos, o demasiado elevados, o que les ha, o que la población no está preparada, o que es, sencillamente, exclusividad de sus mentes privilegiadas. Yo creo que esa gente, a veces, va a guardarse sus cosas, va a morirse con sus cosas, y nunca, realmente, nadie va a saber, lo cual importante podría ser el generar esa información, entregar esa información, ese conocimiento, al resto de sus congéneres, al resto de su gente. Realmente, creemos que el conocimiento social, creemos que el conocimiento debe ser divulgado, no tiene razón de ser un conocimiento que no se entregue, un conocimiento que no tenga continuidad, que no tenga trascendencia. Es decir, de otra manera, mejor que esas personas ni siquiera hablasen. Y la ufología chilena estuvo, realmente, bastante, diría yo, nutrida, por personas que, se reunían en tertúleas, conversaban sobre esto, pero a la hora de los que hubo, nunca fueron capaces de producir. Sin embargo, estas actuales generaciones, producen, y producen harto, y en tan poco tiempo, han hecho tantas cosas, que yo me siento muy feliz, y te digo, me siento, no me siento solo, en este camino, en tratar de, abrir por ahí, algunas mentes, escépticas, o, o más que, más que, más que nada, entregar todo esto, para que la gente sepa, lo que realmente tiene, enfrente, y que estamos dentro de un universo, dentro de una dimensión, de las cosas que, si nos detuviésemos quizás, a contemplar, la cantidad de incidentes ovnis, y lo que ellos están significando, para nuestra humanidad, nuestros procesos reflexivos, sobre el mundo, serían realmente distintos. Bueno, hay algunas cosas, que a mí me gustaría destacar, de todo lo que había manifestado, Rodrigo Fonsalía, o sea, volver a, a recalcar, el llamado que él ha hecho, porque me da la impresión, que puede existir mucha gente, que, haya sido protagonista, o tenga pruebas, de situaciones, o hechos, ocurridos, y que claro, se les guardan, por temor al que dirán, por el temor, de ser juzgados, por el resto de la sociedad, incluso de ser tratados por ahí, como de gente, media ida, ¿no? por no decir, loco simplemente, aunque ese concepto, ha cambiado bastante, hoy en día se cree, mucho más, hay más confiabilidad, frente a este fenómeno, es decir, hemos visto que, tiene tal continuidad, tiene tal, es, además está hoy, tan, tan prácticamente confirmado, entre comillas, ¿no? es prácticamente confirmado, que hoy la gente, escucha con seriedad, y con responsabilidad, los comentarios, que algunas personas, pueden realizar, ¿no? Es decir, yo me refiero, más bien Martín, no a los testimonios, a los perceptores, sino, a personas, que se autodenominan, investigadores, pero son investigadores, para sí mismos, es decir, conocemos de gente, que recopiló casos, recopiló informaciones, y en una actitud, bastante, diría yo, retrógradas, nunca han querido, entregar esa información, porque lisa y llanamente, consideran, que, es privilegio de ellos, el hecho de haber accedido, a esta información, y no me estoy refiriendo, a los testigos, los testigos, como tú muy bien dijiste Martín, hoy día hablan, hoy día, es un tema que, la gente, es un tema fascinante, despierta la atención, de todos, yo más o menos, he estado analizando, el por qué es tan fascinante, el tema de los ovnis, y he concluido, que es uno de los pocos, temas, con los cuales, estamos enfrente, de una realidad, que parece magia, pero sin embargo, está inserto, dentro del mundo de lo real, y no es controlado, por nada, lo intentamos moldear, a través de la televisión, a través de las películas, a través de la ciencia ficción, a través de las novelas, a través de las noticias, pero nadie ha podido, hasta vivir a dar, con su realidad interior, y mientras siga, un misterio real, acosando a los seres humanos, entregando mensajes, etc., dejando lugares irradiados, apareciéndose en un programa de radio, que siempre, todos los días, nunca dejo pensar en esa situación, creo que, el misterio, ese misterio importante, esa fascinación, porque una parte de las estrellas, una parte de la vida, que puede estar afuera, se está manifestando, lo está diciendo algo, ya es radical, pero me refería, como te decía, más bien, a aquellos investigadores, investigadores, digo, o recopiladores, que muchas veces, se han guardado cosas, y las digan, por años, y años, y años, como creyéndose privilegiados, dentro de su propio egoísmo, yo creo que nadie puede sentirse privilegiado, por el hecho de ser egoísta, yo creo que todo lo contrario, y por eso, por lo mismo, te digo, yo voy a rescatar, la actitud de investigadores locales, como es el caso, especialmente, de Marino Magallanes, que voy a rendir un pequeño homenaje, a Marino Magallanes, que es un investigador, de constitución, con el cual, hemos tenido algunas correspondencias, y, y él, te digo, nos ha legado, todo su material, nos envía, a Santiago, él quiere que se investigue, las cosas que realice, realmente tiene materiales, fotográficos fabulosos, tiene recopilaciones, de casos, realmente impactantes, y, y Marino Magallanes, su investigación, también va a ser exportada, por ejemplo, al Foro Mundial de Ufología, toda esta gente, va a tener, su sitial, en este, el evento más importante, de toda la historia, y, te digo, es una de las actividades, que yo considero interesante, Marino, es uno de los, investigadores, de la vieja guardia, porque hubo muchos, hombres anónimos, nosotros recordamos, los 60, los 70, los 50, y ahí hubo mucha gente, muy solitaria, muy anónima, y dentro de ellos, de los solitarios, estaba Mario Usual, mi gran amigo Mario, que precisamente, hoy día, se siente muy acompañado, cuando, cuando comenzamos, todo este tipo, de bagaje, cuando, él fue parte, de Aion, ahora, su vicepresidente, y, bueno, él partió muy solitario, imagínate, partir en los, el año 74, ya, en Puerto Aysén, empezar a investigar, estas cosas, cuando se informaba, muy poco, y, y así, mucha gente, que hoy día, te digo, de repente, se acercan a uno, y los, los saluda, los felicitan, y, y sienten que, que, que la labor de ellos, también, esa inquietud, está siendo materializada, y está siendo materializada, con mucha fuerza, sobre todo, en estas generaciones, en esta sangre joven, y, también, quiero conectar, un poco, esa historia, la idea mía, es conectar, esa historia, esa memoria histórica, con, al futuro, y al futuro, que es importante. Claro que sí, estamos, a tan solo, tres años, o menos de tres años, para el, para el siglo 2000, o sea, hablar del futuro, es prácticamente, hablar del presente, hoy en día, digamos, por las características, en las que nos encontramos, hacemos una pausa, para, profundizar, y entrar, ya en materia, con Rodrigo Fensalida, aquí, en La Bailón, en Vinería. y, ¡Gracias! Volvemos con la ufología junto a Rodrigo Fuensalida en La Bailona en Minería Así es, continuamos con Rodrigo Fuensalida, director de Aion Hoy con la visita también de Erick Bellido, Jaime Tamayo Nuestro amigo que no lo teníamos el gusto de conocerlo, lo conociamos por fax nomás Había hecho llegar varios fax ¿Cómo están las cosas, querido amigo Rodrigo Fuensalida? Muy bien Hacer una aclaración, lamentablemente anunciamos reuniones importantes para el viernes pasado Pero esas reuniones se van a realizar este viernes, no el viernes que recién pasó Ah, exacto, exacto Estamos hablando de reuniones importantes con algunas instituciones Exacto También muy importantes Sí, y por favor no se me va a caer el cassette No, no se me va a caer el cassette Como se le ocurre que voy a decir que estás en un proyecto muy interesante Ya, ya, ya Oiga, ¿qué ha sucedido durante la semana? ¿Qué nuevas novedades tenemos? Bueno, a interpretar y dar aviso de que Rodrigo Fuensalida va a venir este viernes A acompañarnos en el programa Así que desde ya los auditores que se están inscribiendo para venir este viernes a ver cómo se hace el programa Bueno, como todos los viernes Pueden llamar al 235-6955 235-6955 Comunicarse con nuestra productora Pamela Alejandra Ella les inscribirá Y bueno, aparte de conocernos a todos los que hacemos La Bailona, incluyendo Juan Carlos Van a tener la opción de conocer este viernes también a Rodrigo Fuensalida Bueno, así que para aquellos que quieran inscribirse y quieran tener un carrete entretenido Este viernes pueden venir a La Bailona en Minería y aprovechar de conocer y conversar en directo con Rodrigo Fuensalida Bueno, precisamente ha habido varias novedades Yo diría que algunas muy buenas Muy, muy, muy buenas Estoy hablando que a la y mediano de nuevo Después de tanto viajar a otros lunes de Júpiter Claro Bueno, me refiero a que en este instante estamos en presencia nuevamente de una acentuación un poquito de los incidentes ovnis de alta relevancia Hemos tenido algunos reportes de observaciones ovnis en la quinta región Hemos tenido nuevamente desactivado la zona caliente de allá de Rapel Los amigos de Rapel que pueden estar escuchando estén atentos sobre los cielos Que van a estar teniendo bastantes novedades todos estos días Ya que han existido denuncias de aparición de objetos voladores no identificados En algunos casos flotillas de ovnis que se han colocado sobre la superficie del río directamente Y como en una actitud inclusive de interacción con algunos cazadores que se han encontrado sobre la región Tengo hasta la denuncia de una persecución que habría habido En el mismo sector del Lago Rapel Exacto, es decir, cazadores que habrían sido seguidos por objetos voladores no identificados de menor tamaño Tienen que haber tenido aproximadamente unos 2 metros de diámetro Cada uno de estos objetos, aproximadamente eran 6 Y iban en dirección a esta gente Parece que eran ecologistas Ecologistas, alienígenas verdes Entonces, bastante interesante digo yo la experiencia Por otro lado, hemos recibido también algunas noticias desde el extranjero Varias Con relación a algo que se va a destapar Tú has hablado de una reunión importante Nosotros hemos mencionado un hito importante que va a ocurrir Que va a ser muy bien recibido en relación al reconocimiento del tema de los ovnis en nuestro país Precisamente esta noticia la hemos lanzado por internet Porque precisamente en internet la cosa da vuelta al mundo Y es un poco más controlada, entre comillas Es decir, nosotros no podemos todavía decir lo que tenemos que decir por acá, por este micrófono Pero va a ser el primer medio por donde vamos a dar a conocer una noticia En relación al reconocimiento que está teniendo el tema de los ovnis en nuestro país En relación a un proyecto oficial de investigación Y cuando lanzamos precisamente la noticia Recibimos de inmediato correspondencia a Michael Leindman Editor del CN News Que es una de las cadenas más importantes de precisamente... Información ufológica Con Michael Leindman nos vamos a encontrar en el foro Él tiene a su haber varios documentales Y bueno, precisamente le envía un saludo a Luis Sánchez Que él es un corresponsal de un grupo ufológico norteamericano de nombre Skywatch Con Luis precisamente estamos enviando muchas cosas afuera de Chile Y Michael Leindman dice, esta es una noticia extraordinaria This is very exciting news, dice Que por favor le estemos enviando todo en relación Y muchas gracias, realmente impresionado Michael Leindman Por otro lado también hemos recibido noticias Desde... a ver... Algunos anónimos, parece que están los hombres de negro también acá Desde Estados Unidos de Bill Hamilton Bill Hamilton es uno de los cabezas también del grupo Skywatch Bill precisamente está muy impresionado Fue la primera persona que diría yo Que envió una comunicación Con relación al... Aquí está precisamente Dice... Sobre el recién creado Y ta 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 Dice... Eso es una noticia aturdidora, dice Sobre todo Que se le... Quiere que el encuentro extraordinario Y quiere que se le explique La... Toda... Cómo va a ser este proyecto que hemos estado anunciando Montado en nuestro país Y... Y a su vez que estemos enviando El máximo de información de... Eh... Los avances de la noticia De este proyecto importante Que estuvimos comentando hace un tiempo atrás De investigación y reconocimiento Del fenómeno de nuestro país Ahora... Eh... Jean Locke también Desde Francia Eh... Él es eh... Un investigador Evidente francés Que dirige uno de los grupos más activos Él está en contacto con Gente del ex GEPAN Y... Eh... Él está en contacto también Con el proyecto oficial Que dirige Jean Jack Velasco Eh... Que es denominado Eh... Eh... CEPRA Eh... Él nos dice que Está muy interesado también En tomar Contacto Eh... Con el proyecto Eh... Que se está iniciando acá en Chile Con ION evidentemente Todos... ION sale repetido por todos lados Y... Eh... Dice que También está muy interesado En que le proporcionemos El máximo de noticias A Jean Locke Sobre eh... Las intromisiones De Francia En la investigación Omnistile Ya que nosotros Hemos hecho Varios Denuncias De eh... Que investigadores franceses Del CEPRA Han estado En nuestro país La última vez Estuvieron en el mes de abril De este año Siendo ayudados ¿Por qué no le explica A la gente Allí lo que es el CEPRA? CEPRA es El servicio De expertización De fenómenos De... De... Perdón De... De fenómenos De reingreso Atmosférico Lo que antiguamente Era JEPAN Gru... Eh... Grupo eh... Eh... Grupo especial De... No, poco Grupo de expertización De fenómenos Aeroespaciales No identificados El JEPAN Es el organismo Actualmente denominado CEPRA Oficial Del gobierno De Francia Eh... Que... Eh... Investiga Incidentes OVNIs En términos Nacionales Precisamente El JEPAN Eh... Perdón Actualmente CEPRA Eh... Ha sido A nuestro entender Uno de los De las instancias Mayores Con las cuales El gobierno De Francia Y un país Encaró el fenómeno De los OVNIs Y lo sigue encarando ¿Pero qué interés Puede tener Esta agrupación En... 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 Intervenir En Chile Mira, fíjate Se debe que hay Un reconocimiento A parte de los investigadores Franceses Que algo... ¿Algo ocurre En nuestro país? Yo diría que sí Yo diría que Eh... Lo más interesante Es que Yo ya había visto Algunos documentos Del CEPRA Y en estos documentos Del CEPRA Eh... Precisamente Dentro de las estadísticas Aparte de los incidentes Franceses Directamente Aparece Chile Mencionado Ni en ningún otro país Latinoamericano Ni siquiera Sí, aparece Estados Unidos Pero en ningún otro país No sabemos Yo creo que Porque tienen mucha Mucha información Y saben que Chile Es un país En la cual En los incidentes OVNIs Son muy serios Los testimonios OVNIs Son muy buenos Porque aquí te voy a contar algo Hay Credibilidad Y credibilidad Entre los testimonios OVNIs Y en los países Donde se investiga Por ejemplo Cuando México Lanza una noticia Sobre incidentes OVNIs O El Salvador O más bien dicho O los países centroamericanos No tienen mucha repercusión Yo diría Tienen una repercusión Muy baja Sobre todo México Hoy día Tienen una repercusión Muy baja Es que la culpa La culpa la tienen ellos Es que va a haber Cualquier material Muy desprestigiado Que se yo De revistas Diarios Mexicanos Exacto Y sin embargo Desde Chile Sale una noticia Todo el mundo está Boom Encima de nuestro país Porque saben Que el nivel cultural Del chileno Es bueno Saben que somos Un país serio Estamos bien considerados En el mundo Y es como que Es como que un país Que se consolida En su seriedad Evidentemente Va a ser de manera Directamente proporcional Las denuncias ovnis Que se realizan En ese país Como fue la hablada belga En Bélgica Nadie se atrevió A cuestionar Lo que ocurría En Bélgica Porque sencillamente Bélgica es un país Muy poderoso En la comunidad económica Europea Es un país de peso Es un país también Un país desarrollado Y es exactamente Lo mismo Entonces por eso Se explica La gran cantidad De materiales Que está llegando Justamente De felicitaciones Y con las ganas De tomar contacto Con ION directamente Y el proyecto En el cual estamos inmersos Otra noticia Digamos que ese proyecto Para que le quede claro A la gente De lo que estamos hablando Es un proyecto Muy importante De una institución Muy importante De nuestro país Armada Por supuesto Y que oficialmente Va a comenzar A tener un equipo De trabajo Para este tipo De fenómenos Exactamente Y esta institución Armada Que quiere comenzar A investigar Ese tipo de fenómenos Ha iniciado Un equipo Y cuyo Uno de sus integrantes Ha sido Rodrigo Fuenzaliga Nuestro amigo Y director de ION Quien ha sido Invitado a participar Por supuesto De aquel proyecto Ahora esta noticia De alguna manera De alguna manera Como se está haciendo Un poco oficial Ya definitivamente Ha salido por internet Fuera de Chile Y de ahí Que se ha producido Esta cantidad De felicitaciones De investigadores Agrupaciones Etcétera De otros Importantes países Que están Mandando sus felicitaciones A ION Especialmente Y a Rodrigo Fuenzaliga Producto de este proyecto Precisamente Bueno ION Ha estado recorriendo El mundo hoy día Según hemos sabido Han salido noticias En cadenas Tan importantes Como la Cadena Discovery Channel Habría Realizado Precisamente En uno de sus Especiales Ufológicos Habrían mencionado Dos grupos Importantísimos Y inclusive Se habría mencionado Parte de nuestro Proyecto Radar A su vez Hemos sabido Que En Brasil La Red Manchet Publicó Precisamente Una noticia Que ha llevado A que Nuestros Correos electrónicos Y todo eso Se estén llenando También de información Desde Brasil Y esta información Dice Relación Con Directamente Con una Caída De un objeto No identificado Acá en nuestro país Ahora esto salió Afuera En una nota De la Red Manchet Que ha Implicado Una Comunicación Muy Asidua Con Brasil Ademar También me pidió Un trabajo Especial Sobre esta Caída De este OVNI ¿Se refieren A la caída Que anunciamos De la Serena? Sí Yo creo que sí Yo creo que va por ahí La cosa Aunque Tengo mis dudas Y te digo Que tengo mis dudas ¿Por qué? Porque efectivamente Yo ya Había hablado Con Ademar Sobre los materiales Sobre los materiales OVNI Encontrados En Chile Y tengo Tengo por ahí Una pequeña Reticencia De que se pueda Haber estado Escapando La noticia De Eh En la Otra Caída De una OVNI Acontecida En una Región Eh Muy próxima A Santiago Del cual Por lo menos Hay varios testigos Y que habría ocurrido Este año Eh ¿Dónde? Eh No podemos decir Todavía Martín Lugar Eh Zona Región Zona Diría yo Está dentro Está entre La región metropolitana Y la octava región Ya Ah Genial con ese tipo Vamos a llegar Pero ¿Por qué no podemos Contarlo? Lo podemos contarlo Martín Porque vamos a colocar En este minuto en peligro Algunos de los testigos Estamos en medio de la investigación Cuando terminemos la investigación Antes de irnos a Brasil Vamos a decir Se nos va a quedar el casero Así ¿Pero qué es? ¿Cayó un objeto volador? Se lo habían identificado En el mes de enero Este año Habría Una Varias denuncias Muy bien documentadas Y habría habido Todo un operativo Eh Un operativo De 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 ocultamiento A la situación Según los testigos No digo uno Los testigos Bueno De esas informaciones Y con Erick Bellido Y Jaime Zamaño Vamos a conversar De inmediato Previa pausa comercial No se vaya Porque estamos preparando Una cantidad de material Importantísimo Para que ustedes puedan conocer De ahí Que ya vayamos En la segunda pausa En este programa La segunda pausa La segunda pausa Y continuamos Y continuamos Por supuesto Rodrigo Fanzalida Está preparando Un material De verdad Vamos a dar Un par de informaciones Tremendamente interesantes Por mientras Yo voy a conversar Con Erick Bellido Erick ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Un integrante Uno de los integrantes Más importantes De Aion Te veo con Harto material Documentos Incluso un documento Que está Ante notario Claro ¿A qué se refiere Todo este papeleo Que tenemos Sobre la mesa? Mira Hay bastante Información Nueva Que ha circulado Y que hay que complementarla Con documentos Antiguos Que hemos tenido En archivos En Aion Resulta que En el año 1990 La gente Bien podrá recordar Que Se transcurrió Un fenómeno Bastante especial En la ciudad Los Ángeles Esto es la octava región Ajá Donde se habría manifestado Un fenómeno Donde se Se dilataría La idea De que Podría ser Un tornado Lo que hubiese Generado El fenómeno Entonces Concurrieron A la zona Carabineros De Chile Para Colocarse al tanto Este fenómeno En particular Entonces Bueno Estos llegaron acá Y comprobaron Que efectivamente Habían habido Arranques de árboles De casas Y qué sé yo Empezaron a indagar Más al respecto Y empezaron a entrevistar Una serie de testigos Los cuales Le habrían dicho Que no se trataba De un tornado Como en primera instancia Habían dicho De hecho Hay que recalcar Que en Chile No se producen tornados Tampoco Y menos en la octava región ¿Qué se ha visto? Se ha visto Una especie de luna Según lo que dicen Los testigos Más de 15 testigos Una luna Oboidal Obviamente Paralela Demos lectura Del documento Ya Yo lo voy leyendo De forma textual Y tú lo vas explicando Perfecto ¿Te parece? Dale, dale Dice Interrogantes Ante fenómeno ocurrido El 16 de abril De acá Dice Después de haberse De haberme constituido En el lugar Vuelvo a repetir Este texto Que estoy leyendo Es antenotario ¿No? Después de haberme Constituido en el lugar Entrevistar a testigos Presenciales Constatar evidencias Y señales Que quedaron en el lugar Me asisten Algunas interrogantes Dice Aquí viene lo que dicen Los testigos Primero El testigo presencial No voy a mencionarlo Obviamente aquí está Su nombre completo Poblador del predio Obrero 27 años Y esposa De 20 años Hacen una descripción Perfecta De un fenómeno OVNI De continua Ocurrencia En todo el planeta Ellos no han leído Jamás un libro Sobre OVNIs No leen La prensa Están Ajenos A todo lo que diga Relación con el problema Y sin embargo Describen el objeto Y lo dibujan De la siguiente manera En forma textual Como una masa Ovoidal De regular tamaño Más grande que la luna A 400 metros Alejándose En dirección Norte A no más De 50 metros Paralelo al terreno Con una luz Que enfoca Potentemente Hacia adelante Y hacia abajo Como guiándose Que irradia Que irradia Una luz Blanca Fulgurante Que no Molesta A la vista Pero de pronto Elevarse A Que no molesta A la vista Para de pronto Elevarse Casi verticalmente A los 600 metros En forma más rápida Hasta perderse Entre las nubes Este es el testimonio textual Que está ante notario Ahora Con respecto a este fenómeno Hay que añadir entonces Que Habría producido El volcamiento De una casa Con La gente adentro Incluso Y elevando la temperatura A una Bastante consideración De De elevación de temperatura Porque la gente Tuvo marcas Quemaduras En las manos Y que se yo Bueno ¿Por qué se quemaron? Porque resulta que esta gente Tiene un catre de mimbre Parece O sea No de mimbre Sino que De metal Digamos De metal El metal Habría hervido Por esta elevación De temperaturas Y ellos se habrían quemado Al sujetarse De esto misma Por el volcamiento Precisamente de la casa Entonces Claro Ahí viene la conjetura Que podría haber sido Un tornado La que Volcó la casa Y la gente Quedó patas para abajo Y dicen que Esta casa Habría quedado Magnetizada Porque las ollas Los artefactos Metálicos Habrían quedado Pegados en el techo Todo eso está contratado Por carabineros de Chile Además Bueno Sí La gente Estaba muerta De susto Los testigos Actualmente No se encuentran Las evidencias Desaparecieron Misteriosamente ¿Dónde? Esto es la octava Región No, pero ¿Dónde desaparecieron Las evidencias? O sea La casa desapareció La desarmaron Y desapareció Se llevaron Todos los objetos Que habían quedado Magnetizados Y se los habrían llevado Unos agentes Que habrían llegado A esta localidad A visitarlos Y ofreciéndoles Una grandiosa suma De dinero ¿Agentes de? Agentes que no se sabe Donde Pero Aquí Hay varias teorías Al respecto Pero Habrían ofrecido Una fuerte suma De dinero Para callar Los testimonios De estas personas Hasta el lugar Concurrieron Gente Científicos De Temuco Para corroborar Antes de que Desapareciera la evidencia El fenómeno Como tal Está testificado Ante notarios Y ante un grupo Bastante considerable De carabineros Que continuaron Las investigaciones Pero ¿Qué es lo más interesante? Esto fue el año 1990 Resulta que Hoy por la noche Antes de venir A la bailona Me llega Un comunicado Vía teléfono Perdona Hay algo Yo estoy Mientras Eric Bellido Les estaba hablando Amigos Yo estoy revisando El material Antenotario Que han traído Incluso hay acá Dice En un punto El 4 Específicamente Dice Hay antecedentes De otros cuerpos Extraños En el espacio En días anteriores A la ocurrencia Del fenómeno O sea Se vieron Objetos voladores Incluso los días Previos A la Digamos Cuando ocurrió Esto en definitiva Exacto Exacto Y bueno Hay varios Varios datos Que se pueden ir Añadiendo Que El mismo día Del fenómeno Hubieron Temblores Bastante fuertes En la zona Después Vamos a ir Concadenando De los hechos Resulta que En Playa Ancha El día Sábado Pasado Hubo un avistamiento De un ovni Bueno Esto es la quinta región Para que entiendan Los amigos Auditores Y se manifestaría El mismo fenómeno Se hubiese aparecido En esta localidad A eso de las Nueve de la noche Una Masa ¿No es cierto? Oboidal Similar A la luna Pero en menor tamaño Que habría generado Una especie De torbellino Volcando Una casa Mayores informaciones No tengo al respecto Desgraciadamente La persona Quiere que Lleguemos al lugar Y contratemos El hecho Si estuvo Carabineros Ahí Contatando Este irregular Suceso O sea Habría ocurrido Un mismo hecho Similar Este sábado En la quinta región Siete años después Siete años más tarde Y ahora En la quinta región Un objeto Oboidal Identificado De las mismas características De este Habría hecho lo mismo Habría volcado una casa Habría volcado una casa Le habría invertido Y Y ahí está La investigación Ya no se acabó Y nos piden a nosotros Que concurramos al lugar Para ver Y hay constancia De carabineros Hay constancia De carabineros Y también Hay testigos De que han visto Esa noche Pero y como este tipo De noticias Yo no las he visto En la prensa Yo las escucho Aquí en el programa Porque nosotros Hablamos todos Sin tapujos ¿No? Pero por cómo No No sé Esto no ha salido Al micrófono Rodrigo Bueno Eso ¿Cómo es posible Que este tipo De situaciones O sea Hay una casa Volcada Esto Lo agarra Un área De prensa Que se yo De algún canal Y hacen Maní ¿Pero cómo esto? Porque esto no llega A informarse En forma general Yo creo que El problema Que insisto Hay ciertos problemas Con Con la forma A veces Como se llega Esta información A veces Esta información Se mantiene En un cerco Como el caso Del crasher ovni De que hubo Hace un tiempo Atrás A principios De años Supuestamente Habría ocurrido En este lugar Que no hemos mencionado Se queda un cerco Por los temores Y otras veces También por una cierta Miopía Un cierto temor Pero Bueno Una vez que terminen Los peritajes Con relación Al caso De Eric Lo más probable Que Va a haber Una concurrencia Periodística Más o menos Grande Porque También Tenemos los canales Habilitados Como para Producir un eco Pero hay que ser Responsables Muchos de nosotros Más que Estar preocupados De que se haga Mucha noticia Con esto Estamos más Preocupados De saber Lo que está pasando Detrás del fenómeno En sí No podemos estar Incentivando mucho También A que la gente Esté casi Como en estado De psicosis Con relación Al tema Pero hay que estar ahí Hay que estar abiertos A lo que A lo que Podamos descubrir Y una vez que Se cierran los peritajes Esto se hará Público Y bastante público Bueno Hay que añadir En todo caso Estos relatos Que En el año En el En el A principios de este año En el Mediado de enero Ocurrió un hecho Similar También De similares Características Esta es la novena región En una En Angol Precisamente Que está Bastante cerca De Los Ángeles Está a eso De 45 minutos En vehículo Y ocurre Un hecho similar Pero esta es La estación De ferrocarril De ferrocarriles Donde se habría Depositado Un artefacto ¿No cierto? De origen desconocido Sobre esta casa De cuidadores De ferrocarriles Arrancando La techumbre Y aquí estaría Testificando Este Este testimonio Digámoslo así El Alcalde De la comuna De la municipalidad De Angol De esta localidad No le puedo creer Claro El alcalde Están tanto Hay autoridades Que estuvieron al tanto Y de hecho Ayudaron a reconstruir La casa De este De este personaje Que es cuidador Como te digo De la estación De ferrocarriles De Angol Y le habrían Ayudado a Levantar la casa ¿No cierto? Y ellos están De testigo De que una luz Envolvió la casa Y hizo Hizo obviamente Espantar A la gente Que estaba Muy próxima A esa zona Porque fue A plena luz Del día No fue Entre siete y media O ocho y media De la noche Y bueno Esa gente Quedó bastante aterrada Yo supe que estuvo En tratamiento Con psiquiatras Con psicólogos De la zona O los derivaron También a Temuco Para hacer los estudios Respectivos también Y ese caso Se va concadenando A los hechos Que te estábamos Mencionando recién Es increíble Rodrigo Es fantástico Digo fantástico No porque se le dé vuelta A la casa Está muy urgente Sino que La forma Como se manifiesta El fenómeno De manera tan Evidente Y que todavía Hay gente Que de repente Haga caso omiso A esto ¿Qué más falta? Es decir Aquí las evidencias De repente Son bastante notables Y ahora Hay que ver Qué es lo que significa Todo eso Es decir Eso que llegue algo Te dé vuelta a la casa Con características De ovni Algo Tiene que significar Tiene que haber algo Un lenguaje Detrás de todo este tipo De manifestación Porque no pienso Que No ha desaparecido gente En el caso Tengo entendido Que en este caso El del año 1990 En los ángeles Si desaparecieron Sí Un detalle importante El de la cama Que las Se eleva la temperatura Aparte de la elevación De la temperatura Las personas Estaban durmiendo En su dormitorio En su cama De dos plazas Y posteriormente Aparecieron en el living Con cama y todo Cosas muy interesantes Después del fenómeno Aparece la cama Y las personas Con cama y todo En el living Y la puerta Era una puerta Muy estrecha No puede haber O sea Tendría que haberse Desarmado la cama Para que el estado Y se pudiera aparecer En la otra habitación Colindante Tendría que haber Armado la cama Para aparecer En la otra habitación Y este hecho O sea Esta característica Que es fundamental Del caso ocurrido En 1990 ¿Se puede encontrar En los dos restantes casos Que hemos mencionado Tanto el de Angol Como el de Este sábado En la quinta región En el caso Del caso de Angol En particular También hubo Magnetismo Por parte de las ollas De los artefactos De cocina Digámoslo así Y desperfectos Eléctricos En todas las instalaciones Televisores Micronas ¿Pero podemos manejar La teoría Que hay un intento De adopción En cada uno De estos casos? Podría ser Perfectamente Podría ser ¿Qué pasó con la familia Del caso Al año 1990? Esa es la familia Que yo te digo Que desapareció En su totalidad Y por lo que Hemos sabido Habrían recibido Importantes sumas De dinero Para callarse Y desaparecer De la zona En el caso Del guardia Este Que te comento De Angol Él No quiso Darme entrevista Está bastante Afectado Yo estuve En el mes de enero O sea 15 días antes De que esto Había ocurrido Entonces el tipo Estaba bastante Hermético 15 días antes O después 15 días O sea Disculpa 15 días después 15 días después Pero antes no Pero pudiste hablar Con el alcalde Si pude hablar Con el alcalde Si pude hablar Con algunos asesores Y con gente Que está bastante próxima A la localidad Que habrían estado testigos Sobre este fenómeno En particular Lo interesante además Y pasando al punto De la quinta región Nosotros no hemos llegado Todavía a estas instalaciones Como te digo Fue esta noche El reporte No tenemos la O sea Esto ocurrió el sábado Y ahorita avisaron Hoy 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 Se consiguieron el teléfono A través de amistades Que se yo Que querían recurrir A alguna instancia De alguna agrupación O algo Que se dedicara A investigar Este tipo de fenómenos Encontraron El teléfono nuestro Trataron de comunicarse Con Rodrigo A veces las líneas De teléfono de Rodrigo Están un poco saturadas Y la vida es congestión En el teléfono mío Así que llamaron a mi casa Y que se yo Y me cuentan este caso En todo caso La verusimilitud Del relato Que yo les cuento Que ocurrió Hasta hace poco tiempo No lo puedo Entregar como algo Veraz Porque no hemos Contratado En el lugar De los hechos El fenómeno Pero el caso interesante Es que En el año 1990 Hubieron temblores Esto fue en el mes De septiembre El caso de 1990 Y en el caso de ahora Han habido bastantes Temblores Y ondas sísmicas En la En la quinta región Cuarta región Recientemente El terremoto O el Pseudo terremoto Y resulta que Hay investigaciones Respecto a propósito De la onda sísmica Y la aparición De luces Y fenómenos De origen ovni Y eso No sé Rodrigo Lo podría Lo podría complementar Más Bueno Precisamente En relación A la Hay unas teorías Bastante antiguas Que se pusieron De muda Las teorías De Persinger Precisamente Persinger Es un geofísico Que él planteaba Que el movimiento De las placas Tectónicas Produce precisamente Una cantidad De liberación De energía Y esa Liberación De energía A veces Se veía suspendida En ciertas áreas Donde precisamente Se producían Los temblores Entonces Algunos geofísicos Plantean el hecho Que estos ovnis No son otra cosa Que energía Liberaba A partir De Las Estas fallas Tectónicas Que justamente Se relacionan Con Los temblores Ahora La teoría De Persinger Fue refutada Precisamente Por El profesor Y También Fue refutada Por gente Del Cufo Center Cuando La teoría De este tipo De fenómenos No explica Los movimientos Que realizan Los ovnis A veces Sobrevolando Áreas urbanas Sobrevolando Áreas rurales Deteniéndose Descendiendo Ascendiendo Y acelerando Si me están hablando De masas De liberación De energía Evidentemente Que estas masas Deberían Volatizarse Suspenderse Y mantenerse No necesariamente Realizando maniobras De tipo Inteligente Probable Que Hace Algunos Minutos Atrás Estuve Conversando Con el periodista Christian Riffo Joven periodista Del diario La tercera Era uno De los periodistas Ufológicos También Más capaces Más capacitados Y más serios De Chile Y Él me Relató Que él Por el Proceso de trabajo Del diario Tuve que ir a Realizar Los reportajes Habituales Que estaban Realizando Los periodistas En la cuarta Región Producto Del sismo Y a él Le tocó Presenciar Un objeto Volador No identificado En conjunto Con el reporte Aerográfico En Nueva Valle Directamente Y este ovni Tenía las características De lo que te mencionaba Es decir Un objeto Que aceleraba Descendía Se movía De un sector A otro Con maniobras Completamente Inteligente Y imposible A entender De que fueran Producidas Por algún Fenómeno De tipo Geofísico O sea Yo creo O sea Producidas Quizás Por un fenómeno Geofísico Yo creo Que no Como tú bien Decías Y lo complementas Bien Pero sí Tienen una relación Quizás Que a propósito Que pasa un fenómeno ¿No? ¿No es cierto? Una catástrofe Ya sea No sé Terremotos Maremos O similares Aparece Con el conjunto El avistamiento OVNI En particular Yo prefiero Pensar Que probablemente Ellos Estén cuidando De algo Como lo dijimos Una vez Si ellos Tienen bases En la Precordillera De la cordillera Debajo del mar Probablemente Cuando hay movimientos De este tipo Puede que saquen Su gente Y se mantengan A distancia Mientras todo este peligro Pasa y vuelvan Nuevamente Una de las teorías Que más se maneja ¿No? Exacto Yo lo veo Más por ahí A ver Tenemos una sorpresa Bastante interesante Para ustedes Está todo listo Pero lo vamos a conocer Vuelvo a repetir Después de esta pausa comercial Pausa y ya volvemos Regresamos con más entretención Hasta las 6 de la mañana Junto a Martín Chávez Adelante Bueno Tenemos bastante material Lo hemos bastante Digamos Lo hemos organizado Para que ustedes Tengan La posibilidad De recibirlo De muy buena manera Les advierto Desde ya Que hoy Vamos a escuchar Una interesante Entrevista Al Ufólogo Y escritor JJ Benítez Un nombre Que siempre Aparece En nuestro programa Porque la gente Siempre lo está Está preguntando Por él Sobre lo que él ha escrito Sobre la verdad De él En este tema Específico De la ufología Bueno Hay una Entrevista Hay una conversación Que Jaime Tamayo Sostuvo con JJ Benítez Y esa entrevista Se la vamos a dar a conocer En instante Yo quiero ir A moda Adelante ¿No? Seguir comentando Por ejemplo Y seguir conversando Sobre este tema Por ejemplo ¿Cuál es el último avistamiento Que se ha informado A nivel nacional? ¿Cuándo se habría producido? Mira el último avistamiento Que Ojo Y atenta La gente Peñalolén Que ya se hace Los sectores Han estado manifestando Algunos avistamientos Hacia el sector Cordillera Esta locura Había sido Una locura En particular Azulosa Y el resto Que la compañía Era más pequeña Pues más pequeño Pero de color rojizo Y eso pudiera ser interesante Porque si lo contrastamos También con el reporte Que estoy muy grido De que en Viña del Mar Hubo un avistamiento De un ovni El día sábado También Quizás pudiera tener Alguna relación No uno con lo otro O a lo mejor No necesariamente Pero Es un dato interesante Y el otro reporte Que Días antes Hacia los cerros De Renca El día jueves De la semana pasada Nuevamente Se han reportado Incidentes ovni Recordemos que Hace dos meses atrás Un avistamiento Por parte De ocho universitarios Esto fue En el metro Santa Ana Mirando Hacia Hacia Renca Digámoslo así Desde unos departamentos Donde apareció Un artilugio Volante De color Blanco Fulgurante Que Se ha agrandado Se ha achicado Cambiado de tonalidad A colores más opacos Y más blancos También Y eso también Duró algo así De media hora Eric Eric Venido Tú Al interior De Ryan Tu misión Es investigar Tú eres de los Investigadores Que van a regiones Que entrevistan A la gente ¿Cómo es eso? ¿Cómo ves Encontrarte con gente Que Desde que ha tenido Un simple avistamiento Hay gente que ha tenido Encuentros cercanos De hasta el tercer tipo ¿Cómo se vive Esa experiencia? Mira Yo creo que Lo hemos logrado Testidar bastantes veces Con Roderigo Y con el resto Del equipo de Ryan En terreno Cuando Sobre todo Cuando salimos Fuera de Santiago Hemos logrado Testear La necesidad De contactarse Con nosotros Directamente Conversar Interactuar Y contarnos Con lujo y detalle Su experiencia Su avistamiento Porque hay mucha gente Que está bastante afectada Y no sabe Cómo orientar Esa experiencia Como reaccionar Frente Además Pero se le remesen Las bases Ojo Que se le remesen Las bases En las que están Cimentados ellos Que pueden ser Católicas Que pueden ser Quizás De otro sentido Y como no saben Cómo interpretarlo A veces Tergiversan Del sentido De la manifestación Y lo ven Como un augurio De no sé Que la mamá Se les va a morir O que otros Que se los van a llevar Los extraterrestres Hasta el apocalipsis Claro De hecho Mucha gente Relaciona estos fenómenos Con la parte Parapsicológica Que estamos Oye Erick Tú estuviste en la investigación Del colegio De mujeres No voy a nombrar El colegio Pero el colegio De niñas Que En un recreo Al parecer Todo el colegio Habría observado Un objeto No identificado Y los habrían llamado Ustedes Para realizar una investigación En el interior del colegio Ustedes fueron Conversaron con las niñas ¿Qué sucedió con ese caso? Ya A mí Me llamó Y también llamaron a Rodrigo Esto fue en San Bernardo ¿Me equivoco? No Sí Esto fue acá Ah, acá en Santiago Porque el año El año pasado A fines del año pasado También nos llegó Un caso bastante interesante En San Bernardo Donde nos llamó La directora del colegio Para comunicarse En conjunto con los profesores Que estaban bastante preocupados Estaban tocando el himno nacional El día lunes Y qué sé yo Estaban todos los niños formados Y de repente empiezan a darse cuenta De los profesores Que los cabros chicos Ya no cantaban el himno nacional O estaban demasiado patriota Mirando la bandera Porque estaban todos Con la cabeza arriba Y claro Y de repente se dan cuenta Que sobre sus cabezas Había un artilugio Bastante interesante Que destellaba colores diversos ¿Eso ocurrió en San Bernardo? ¿El cuándo? El mes de diciembre El mes de diciembre Mediados de diciembre O sea, también Un caso un año de eso Claro Y ahora tú me dices Del otro caso Que eso lo ha estado Investigando Rodrigo en particular Sí Efectivamente Yo creo que vamos a concluir Todo dentro de esta semana Porque es preciso Que es precisamente Se han determinado Algunos testimonios Colindantes también al colegio Ahora Esto fue al otro día Del temblor De Santiago Ya Se presentaron Pero vamos a ir Pero vamos a ir con algunos Algunos facts De algunas consultas Que han hecho los auditores Por ejemplo ¿Qué es lo que hay de cierto Cuando murió Jorge Adanqui? El cuerpo fue examinado Y le encontraron sustancias Desconocidas en el cerebro ¿Qué hay de cierto en eso? Yo creo que es un mito Yo creo que es un mito Personalmente Adanqui Es un mito también Jorge Adanqui Este Diría yo El aficionado a la astronomía Polaco Nacionalizado Norteamericano Él presenta En la década de los 50 Una serie de fotografías Y Él dice Haber tenido contacto Con seres provenientes de Venus Y con un tal Orton Ahora Adanqui Muestra algunas fotografías Y filmaciones Que a nuestra tendencia Han demostrado Completamente fraudulentas Es decir Jorge Adanqui Está Fuera de combate Hace mucho tiempo Oye Te piden que profundices Acerca del informe Walson Yo no lo conozco Yo tampoco No ubico el informe Walson Eric Jaime ¿Alguno de ustedes lo ubica? Tampoco El informe Walson No No sabemos Oye A ver A ver A aclarar un punto El proyecto En el cual Rodrigo está trabajando En este minuto Con esta institución armada No es un proyecto de él Es importante Aclararlo Es un proyecto De la institución Y ellos Como institución armada Han solicitado La ayuda El asesoramiento De algunos civiles Y entre ellos Han encontrado Absolutamente necesario De que Rodrigo Fuenzalida Pueda participar Ahora Proyectos como este Los tiene la armada Ellos Están Informados De remitir su información A este proyecto Ya Oye Te dejaron un teléfono Conver la zona De la zona De su último Para que veas Oye Llegó este fact Dice Rodrigo Soy piloto comercial De línea aérea Interesante Y durante seis meses Viví en Dallas Texas Antes de volver a Chile Con un amigo Arrendamos un avión Para poder conocer Un poco más Del estado de California Bueno Mi viaje empezó En Dallas El 6 de julio De este año Y nuestra primera parada Fue el paso Texas Durante este viaje Pasó algo que nunca Como piloto Había vivido Y fue algo muy impactante Estábamos a una altura De 12.000 pies Unos 3.500 metros Y el tráfico aéreo Desvió a todos los aviones Por una tormenta De proporciones muy grandes Me dieron desviación Hacia el este Y pasó algo muy extraño Empezamos a ver Una bola de fuego En el horizonte Que se movía de este A oeste Y se veía cada vez Más cerca Pasaron un par de minutos Y esto estaba Como a unas 5 millas Y dejó de ser fuego Y fue algo Con un resplandor Bastante fuerte Con mi amigo Que también es piloto Logramos filmar Esta situación Y se ve muy bien Bueno No notificamos A tráfico aéreo Que teníamos Un tráfico a la vista Pero el controlador No tenía nada En el radar Rodrigo Hay una manera De pensar Que esto Lo que vimos No puedo Asegurar lo que fue Dice Ah perdón Dice A ver voy a aclarar eso Que no se lo aclaro Rodrigo Hay unas Maneras De pensar Esto Lo que vimos No puede asegurar No puedo asegurar Lo que fue No fue un avión Porque las condiciones Meteorológicas Eran adversas Y por ello Todo avión Tenía que estar Bajo un plan De vuelo instrumental Y por lógica Tendría que estar En contacto radar Lo más extraño Que esto Fue un par de horas Antes De llegar A El Paso En Texas Obvio No Es este objeto Obtuvo Estuvo Dijo Digo Todo el tiempo Hasta llegar A El Paso Aterrizamos Y cargamos combustible Y salimos A Tucson Y que era Más o menos Hora y media A los 20 minutos Este objeto Ya estaba Muy cerca De nosotros Con muchísimas luces Que no eran Luces De anticolisión De un avión Para resumir Esto Nos siguió Hasta San Diego California Donde lo perdimos Unos 10 minutos Antes de llegar Al aeropuerto Tengo videos Y fotos Sobre las varias Veces que lo vimos Y están A tu disposición Él Nos pide Que no demos Su nombre Y dice Especialmente O específicamente O con mucha importancia De que ¿Qué fue? Dice simplemente No lo sé Oye Viene un poco Complicado Pero igual Bueno A nuestro amigo No lo nombres No A nuestro amigo Bueno Primero te agradecemos Un montón De De tu carta Tu fax Sobre todo Los aspectos Los detalles Yo creo que Es súper importante Cuando los amigos oyentes Nos dan detalles específicos Porque ya uno empieza A concluir En algunas cosas De partida Ya yo descarto De inmediato La posibilidad De que esté en presencia De algún bólido Algún meteorito O algún artilugio Astronómico Por la duración Por la duración Del fenómeno La duración Del fenómeno Es demasiado notable Esto me recuerda A un caso No sé si tú recuerdas Jaime Hay un caso Estudiado Por el doctor Hynek Y posteriormente James Zimmerman Publica En las páginas De International UFO Report De CUFOS Sobre El encuentro De COIL Este Piloto Estos Miembros Del ejército De los Estados Unidos Que en un helicóptero Tuvieron un encuentro Con una bola Que escribían Como de fuego Y que lo siguió Por varios 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 minutos Hay muchos De este tipo De encuentros En el mundo aéreo Y bueno Y te digo Felicito acá A nuestro amigo Vamos a tomar Contacto contigo Porque nos gustaría De todas maneras Revisar el material La evidencia Filmica Y fotográfica Para tener Una conclusión Al respecto Pero tiene Bastantes características Ufológicas Y yo te vamos A estar Llamando Dentro de las Próximas horas ¿Querías hacer Algún comentario? Sí, perdón Sí Me llama mucho La atención Este caso Porque Si tú bien Recuerdas Rodrigo Para acercarnos Más a lo que es Chile Tenemos bastantes Reportes De los conocidos Foo Fighters Exacto Tenemos casos Ya digamos Documentados A través de Grabaciones Que han sido Facilitadas Por un Muto amigo Controlador De tráfico Aérea Que no vamos A nombrar Pero que Son grabaciones Que están Y que han sido Y que han sido Pasadas Incluso Acá en la Bailona De testimonios De extraños objetos Que han sido Vistos por pilotos Y que han Seguido a los aviones Durante bastante rato O sea Estamos hablando De objetos que tienen Una trayectoria inteligente Jaime De pesqueros Que le comunicaban De que todos Los estaban Viendo Era un objeto Muy grande Y lo curioso De todo esto Que en la grabación Que estábamos Escuchando En un minuto Comenzamos también A escuchar La torre de control Del aeropuerto Que está ubicado En Iquique Confirmando De que aviones Que venían Llegando A ese aeropuerto Les venían Manifestando también Que habían Observado El mismo fenómeno Esa grabación La pudimos Escuchar En exclusiva En nuestro programa Y si no la escucharon Se la perdieron Porque fue muy buena Muy buena Muy buena Estamos Digamos Ante fenómenos Que se han repetido Estamos con Material ya comprobado Podríamos repetir Si fue esa Incluso Incluso Martí Podemos llegar Más lejos Nosotros tenemos Una grabación En la que Un objeto volador No identificado De apariencia lenticular Metálica Se posa frente A una aeródroma Acá en Santiago Y eso fue testificado Por controladores De tráfico aéreo Y por pilotos Esto ocurrió El año 1978 El 20 de octubre ¿Usted tiene esa grabación? Si, yo la tengo Y la podría mostrar Yo creo Es uno de los testimonios Más impactantes Que hay Recopilado En lo que es La ufología chilena Porque estamos En presencia De personas Que están capacitadas Para Distinguir Lo que es Un objeto volador De un avión De un helicóptero Y dicen En la grabación Incluso Se está posando Se está posando Y lo dicen Muy fuerte Porque ven Que es un objeto Lenticular Que estuvo Durante varios minutos Ahí Y nadie hizo nada ¿Lenticular A qué te refieres ¿A qué te refieres Con el teléfono? Estamos hablando Una lenteja De varios metros Metálica Que eso lo hacemos Para, digamos Acreditar que no es Ningún avión Ningún helicóptero O sea La forma que tiene Es un verdadero Platillo volador Estamos ¿La podemos escuchar? Yo creo que me Me comprometería Para la próxima semana Traerla Y es una Tiene más material De ese tipo ¿No? Sí, tenemos Tenemos harto material ¿Por qué no lo traes? Y lo vamos Escuchando Ojalá Todo Este miércoles Si no vamos Dejando No, sí Tenemos bastante material Para que la gente Sepa Y se atrevan A denunciar Estos testimonios Porque Por lo que la gente cree Hay mucho más De lo que la gente cree Martín Jaime Tamaño También integrante De Ayer, ¿no? Investigador Investigador De la comunidad Cercano a Ayer Cercano, sí Totalmente Mi nombre es Imael Clach Y soy un investigador Aficionado Sobre vida extraterrestre Y de los temas místicos Lo siguiente es un archivo Que hay allí en internet Y te lo envío Sin mayores comentarios Te envío un material Sumamente largo Importante Muchas gracias La gente que le quiere Escribir a Rodrigo Vía carta Lo pueden hacer A la casilla 2626 De Santiago O directamente Venir a dejar Su carta En los estudios De la bailona minería Miguel Claro 161 Nos llegó esta carta A la casilla 2626 Rodrigo Viene desde Arica Escribe nuestra amiga Janet Bello Dice lo siguiente Soy Janet Tengo 15 años Rodrigo ¿Cuándo vienes a Arica Para dictar Una nueva conferencia? Bueno Estaría Probablemente Yendo a fin de mes El día 29 Vamos a arribar Arica Justamente Llevando el clásico De Aion El clásico Exitoso OVNI Las mejores filmaciones De la historia Así que Todos los amigos De Arica Como sorpresa Les avisamos Que vamos a estar Arribando Y precisamente Vamos a dictar Esta conferencia Con la finalidad También ya Integrar A todo el norte De nuestro país Creemos que El norte Promete mucho Tenemos Muy buenos amigos Un saludo Un saludo Aprovechando Justamente A todos nuestros amigos A Francisco Javier A Justamente A Mario Pizarro También A Enrique Silva A todo el grupo De amigos Allá Que apoyan Un poco Las actividades Nuestras Y Bueno Y pensamos Arribar Ya el día 29 Dios mediante Nos cuenta Yanet Que Al ir a una conferencia Hecha por un grupo Gnóstico Entre paréntesis Que me decepcionó Totalmente Porque pensé Que sería algo serio Pero me sentí Como Escuchando una película De ciencia ficción Dice en forma textual Nuestra amiga Yanet Me sorprendió La cantidad de gente Aficionada Al tema OVNI En Arica Les cuento Que los escucho Hace tres semanas Una amiga Me los recomendó Felicitaciones Hasta grime Felicitaciones Que el programa Nunca termine Dice A Dice A nombre de todos Los que queremos creer Fox Mulder Pasada En los archivos E Y pone una postdata Tienes muchas admiradoras Por aquí Y no precisamente Por el tema Que tratas Ay Me puse colorado ¿Cómo se llama? Yanet Bello Que te escribió De Arica Muchas gracias Yanet Por la carta Estas cosas Bueno en colorado O rojo Son muy cortos Eh Eh Muchas gracias Yanet Bueno y en relación A la conferencia A los gnósticos Eh Yo he sido bien lapidario Ah Eh Supe que Justamente se iban a dar Una conferencia Yo advertí Desde acá Este programa Que iban a llevar Un híbrido Para justamente La conferencia La llevaron La iban a hacer Los gnósticos Iban a llevar Un híbrido Que este híbrido Iba a dictar Una conferencia Este híbrido Venía al extranjero Y él decía ser un híbrido Entre un extroterrestre Y terrestre Yo creo que Ese es un caso Que está más bien Para nuestro amigo Mario Usuel Eh En su consulta Que para Una cosa más seria Eh Rodrigo Nos escribe Luis Hinojosa Y Andrés Toro Vienen algunas preguntas Para Carlos Ibañez Nuestro astrónomo Pero Carlitos No ha podido venir hoy día Por las preguntas Claro Dice Tienen Pero hay preguntas Para ti Rodrigo ¿Existen muchos mundos O existe solo Un único mundo? ¿Quiénes somos Y de dónde venimos? Uy Subiramos la respuesta A estas preguntas Eh ¿Quieren saber la respuesta? Entonces Claro O sea ¿Cómo podemos dar una respuesta A un preguntado? No No les puedo decir La respuesta De todos los misterios De Ahora Lo que sí podemos decir Es quiénes somos Para eso vienen aquí Rodrigo Fuenzalida Jaime Tamayo El Vellido Martín Chávez La Bailón Emilia Bueno ¿De dónde venimos? Bueno De mi casa Directamente acá Y de acá Directamente a mi hogar Sin pasadas Entre medio Oiga Bueno Hay otra pregunta Para ti Rodrigo Discúlpanos La insistencia Dicen ¿Pero has tenido noticias Sobre la isla del sur? ¿Vamos a hacer un programa especial Sobre aquella isla? Vamos a hacer un programa especial Y este día sábado Me voy a referir a ella también Voy a Se me va a quedar el cassette Este día sábado Y vamos a hacer un programa especial también ¿Vamos a conseguir el cassette Con la imagen? ¿Está bien? De las de Italia Ah, sí, sí, sí Mira Vamos a hablar Justamente Aún el fenómeno del contacto Vamos a exhibir Algunos materiales En relación a todo esto Ya que hay que armar el cuerpo En relación a darle una coherencia A todas estas cosas que están ocurriendo Insisto Lo que pasa en la isla Es algo muy importante Vamos a hacer un programa especial Mejor Martín también Y los amigos que quieran saber ya En profundidad Directamente Con relación a lo que Algunos tópicos También vamos a encontrarnos En Este día sábado En OVNIS El fenómeno del contacto En la sala de eventos Bulnes Avenida Bulnes 188 La idea nuestra es Oye, entre paréntesis Me llamaron a me ¿Cuándo fue? Entre el Ayer parece que fue Me llamó un lolo De estudiante universitario De la quinta región Ya Y que consultó ¿En qué universidad Vas a dar la charla En la quinta región? Ah, sí Y si no era la de él Si él podía Si él podía Asistir ¿En otra universidad? Estamos La universidad católica de Valparaíso La universidad católica de Valparaíso La universidad católica de Valparaíso Se tienen que acercar al centro de alumnos De la escuela de periodismo Ellos están gestionando directamente La presidenta del centro de alumnos De la escuela de periodismo De la universidad de Valparaíso La universidad católica Ella está gestionando todo esto Sí, para todos los amigos ¿Se puede hacer para ella? ¿El asunto de la bailona? No El de la bailona viene después Lo que pasa es que ahora viene la abducción Y después viene el fenómeno de contacto Donde vamos con la bailona La bailona se está haciendo Lo que pasa es que estamos Gestionando la posibilidad De un lugar muy amplio Para ese evento El que iríamos con la bailona Porque sabemos que hay mucha gente Entonces Claro, imagínate Todos los auditores del programa Exacto La idea mía sería hacer una cosa En un centro de eventos Grandote Que lo estamos moviendo en este minuto Y vaya Vaya para toda la quinta región Todos los amigos de Viña del Mar Vayan preparándose para el evento Que vamos a realizar con la bailona Ahora respondamos a la pregunta De ese joven Ese joven No sé si es de la universidad católica de Valparaíso Pero si fuera de otra universidad Que sería de la Santa María ¿Puede ir igual? Sí, sí Perfecto Oye, aquí hay más preguntas para ti Dice En Egipto las pirámides son muy perfectas ¿Qué sería casi imposible hacerla? ¿Qué crees tú al respecto? Bueno Sobre las pirámides Luis Te podría decir lo siguiente Los estudios realizados Sobre Egiptología Plantean por lo menos Que Algunas de ellas Serían Serían Derechamente Mucho más Una reproducción De las Tres Grandes pirámides Que están en la región de Gise Que son Y Vicerinos Y quizás la más misteriosa Es decir, hay unas pirámides pequeñas Al lado de estas grandes pirámides En el Valle de Gise Que serían Supuestamente Intentos de reproducir la técnica De la Más bien dicho De la gran pirámide De Gise Las otras dos grandes pirámides Según el doctor Secaria Setting Las dos grandes pirámides Habrían sido también Elaboradas Con la Parte de la técnica Con la cual fue Construida la gran pirámide De Cheops Ahora Tengo entendido Que la diferencia Que hay entre las dos grandes pirámides De Schaeferen y Miserinos En relación a Cheops Es el ángulo Es una La Cheops Está En un ángulo Muy perfecto Muy preciso A diferencia De las Otras dos grandes pirámides A mi lo que me ha llamado Siempre la atención Es que estas pirámides Si tu las ves Desde el cielo Forman un cuadrado Perfecto Y la punta Forma justo Un punto en el centro Eso justamente Setting Plantea Que Son verdaderos Especies de faros Faros estelares Faros espaciales Para alguna cultura Que hubiese estado Precisamente Realizando algún tipo De prospecciones En el África Específicamente En el sector En todo el sector Donde Estaba Egipto Ahora Hay que considerar Lo siguiente La antropología La arqueología Más bendito Plantea Que fueron Elaboradas En 20 años Hay unos cálculos Realizados Que Dan El siguiente dato Es decir La gran pirámide De Cheops Aproximadamente Los sillares De piedra Pesan entre Dos y media tonelada A 25 toneladas Son aproximadamente 5.000 sillares De piedra Cálculos realizados Dicen que Si hubiese Durado 20 años La construcción Aproximadamente Los esclavos Deberían Haber Realizado Prácticamente Un sillar Por minuto Es decir Un sillar Por minuto Haber tallado Un sillar Por minuto Y sin Ni siquiera Contatar El hecho De el trabajo De ir a buscar Las piedras Y trasladarlas Y colocarlas Previo al trabajo Es decir Es casi imposible Esto es tan fantástico Como la reventa Entrada Claro Nosotros Frente a algunas Preguntas No profundizamos ¿Por qué? Porque los que Escuchan este programa Tienen que estar Siempre atentos A la cantidad De informaciones Que se están entregando Por ejemplo Si ustedes Bueno De Egipto Hemos hablado Un montón Y más Hicimos un programa Hicimos un programa Para profundizar Sobre este tema Entonces Yo les pido A los amigos Auditores Que siguen Esta sección De La Bailona Que sepan Que va todos los miércoles Pero que por favor Escuchen Muy atentamente Cada información Que se entrega Para que no se produzcan Repeticiones de preguntas Ahora ¿Por qué digo esto? Porque claro Si nos pusiéramos A hablar De todo lo que ya Hemos comentado Tendríamos que entrar De nuevo O sea De partida Profundizar Esta misma pregunta Profundizar Geográficos Que se cayeron Y que inmediatamente Detrás se encontraron Helicópteros Y aviones Y fue ese Un tema Que también tocamos acá Tendríamos que también Entrar a tocar La pirámide En Qué sé yo En Marte Y todo Entonces un tema Que ya lo hemos conversado Las civilizaciones De los mayas O incas Tenían un calendario Que coincidía Con el venusiano Creemos Dicen nuestros amigos Que mandan este fax Si puedes profundizar Al principio A principios de los 60 Que lo que se estaba Contemplando En Teahuanaco Era precisamente El calendario De una cultura Que habría Que habría directamente Llegado quizás Arribado desde venus A la tierra En un instante En el cual Se pensaba Que venus Podía tener Condiciones de vida Ahora Algunos plantean Que venus Tiene las condiciones De lo que sería La tierra En un futuro Muy próximo Si que nosotros Seguimos tirando Tanto químico Tanto contaminante Que podríamos Perfectamente Producir Un banco De De nubes De amoníaco Y realmente Destruiríamos La superficie De La superficie Viviente De nuestro planeta Personalmente Pienso Insisto Que venus Es Que el calendario Venusiano No es Explicable En este minuto El Racionalmente El cómo Estas civilizaciones Podrían haber entendido Las fases De venus En relación Al propio sol Da la idea Que hay que estar En venus Para poder comprender Esos 260 y tantos días Y todas estas fases Todos estos Solticios Y equinoccios Que también Van coincidiendo Perfectamente Con los que La propia Astronomía Habría podido Determinar Del propio Planeta ¿Qué opinas Acerca de la Desaparición Tan misteriosa De los mayas O incas? No recordamos Exactamente Pregunta Interesante Bueno Nuestros amigos Acá siempre hacen Preguntas Bastante buenas Y se especula Mucho Es decir Esto sería Entrar en un terreno Demasiado fangoso En términos De De Insisto Yo creo que Hay que Se dice por ejemplo Que los mayas Desaparecieron De un día Para otro Es decir Que no hay Vestigios Ni siquiera De De Algún tipo De epidemia O algún tipo De matanza No se han Encontrado cadáveres No se han Encontrado Ni grandes Entierros Algunos Arqueólogos Plantean Que realmente Hicieron Migraron Emigraron De De las Grandes Ciudades Donde estaban Las grandes Bolis De De la Cultura Maya A través Quizá O motivados Por Quizás Algún tipo De catástrofe O cataclismo Es un misterio No podemos Decir Que Fueron Llevados Por otras Civilizaciones Ni nada Al respecto Porque no Hay nada Que nos indique Que eso ocurrió Dicen Los muchachos Lo siguiente El miércoles Pasado Nosotros vimos Un objeto Muy raro Como media hora Antes de que empezara El programa Para ser más preciso En la parte de arriba Del cerro de Renca Por lo menos De donde nosotros Vivimos Estamos ubicados En el segundo piso De la casa de Andrés Mirando De sur a norte Más o menos En diagonal Hacia la izquierda Aunque parezca extraño Hubo interacción Ya que teníamos Una linterna La prendimos Y apagamos Varias veces Y este objeto Contestaba Con haces de luz Muy intensos ¿Qué crees tú? Que puede haber sido Este caso Lo vivió Más intensamente Andrés Dice ya que yo Luis No estaba Ahí en ese momento Porque después Me incorporé A este suceso Este objeto Era igual que la luz Que despido Un poste agregan No era lo recién No era lo recién Dicho Que se movían De una manera Uniforme Esto estaba Sobre el cerro De Renca Según la ubicación De ellos Y esto fue el día jueves El miércoles pasado Y el jueves pasado Yo te conté Recién que habíamos Recibido un reporte De avistamiento OVNI Sobre los cerros De Renca Que vendría un poco A corroborar Exacto Lo que estaba contando El amigo Su escrito Exacto Bueno Habría que investigar Un poco más Pero lo hay interesante Como bien dice Eric Hayo Que hay Algo interesante Acá Habría que Indagar un poco No podemos decir De buenas a primeras Si esto fue Sino que hay que Profundizar un poco Pero como bien dice Justamente Eric Si hay antecedentes Previos De avistamientos Y observaciones Implica que Podemos estar Precisamente En presencia De algún grado De interacción Con fenómenos OVNI Y sobre todo En los sectores montañosos Entre paréntesis Son bastante Más corrientes De lo que uno Puedese pensar Estas interacciones De cambios de luces Entre los propios UFOs Y Y los Y las personas A veces Que están Circundando Por estas áreas Ahora Hay que profundizar Pero no me extrañaría Que pudiese haber Algún grado de interacción Porque lo ha sabido Y muchos Vemos que tienes Unos tratados enormes Eric Si Tengo una cantidad De fax Es que te han mandado Muchas cosas Incluso han llegado fax Durante la Mediados de semana Dice Hola muchachos Saludos para todos Y en forma muy especial A don Juan Carlos Bueno Al fin Podemos enviar fax Martín Quisiera pedirte Una gauchada Del puerto de un buque Como dentro de poco Esta garra de Dios Fue en salida Quisiera que le pidiera Si es posible Su e-mail Para enviarle un par de datos Como así mismo Un par de consultas Con Rodrigo Tuvimos hace un tiempo Una conversación telefónica Respecto del tema Que a todos nos importa Pero lamentablemente No fue posible Según entiendo Que nos reuniéramos En mi oficina De cualquier forma Mis correos electrónicos son No sé Nos da sus direcciones Muchas gracias Sigan tal cual Un abrazo para todos José de Iquique Ah Perfecto Quiere el e-mail De Ion o tuyo Perfecto Muy bien José Entonces vamos a estar ahí En contacto Tú le vas a escribir a él Sí Yo lo enviaré por e-mail El Roart R-O-A-R-T Arroba Hotmail Punto com Es el correo electrónico Personal Y bueno Vamos a empezar Ya este fin de semana A enviar algunas correspondencias Atrasadas con mi e-mail Porque hemos estado Como bien digo Algunos problemas con el computador Pero solucionables Atención a los amigos Porque en instantes Vamos a escuchar la entrevista De JJ Benitez Y también vamos a dar La información Ojo con esto Se habría descubrido O descubierto en realidad Perdón Sí Descubrido En el antiguo Claro Se habría descubierto Es que me sorprende Mucho esto Se habría descubierto Dos pirámides Sumergidas bajo agua En el norte De nuestro país Ah Fantástico Pero eso lo vamos a hablar luego Ya va a entregar La información completa Tengo más preguntas Para Rodrigo Rodrigo Buenas noches Somos dos fanáticos oyentes De tu excelente programa Renato es estudiante De ingeniería Y ¿Quién es? Ah, a ver Renato es estudiante De ingeniería Y Esteban Químico farmacéutico Me gustaría Nos respondieras Lo siguiente ¿Cuáles han sido Las grandes revelaciones De la NASA Que se dieron En julio de este año Y de las cuales No se ha dicho Nada claro? Bueno NASA Ha mantenido Un mutismo Me habían dicho Con relación a todos Solamente Se han liberado Información Concernente A la CIA Se han liberado Algunos Informes Con Centro Uniós En el mes De mayo Para el Foro Mundial Perdón El Congreso Internacional De Ufología De acá De la Universidad De Santiago Foro Mundial Bueno pronto Será un foro mundial Acá Si le haremos Alguna vez Una sede Para un foro mundial Justamente Trajo Parte De las 900 Hojas Liberadas Por el Congreso Norteamericano En el cual Efectivamente Habían Incluido Algunos trabajos De investigadores Que colaboran Con NASA Que trabajan Para NASA Y que Paralelamente A eso Realizan Investigación Ahora Ahora NASA No quiere Meterse Mucho En hablar Públicamente Del asunto De los OVNIs Porque Hay situaciones Bien complicadas Que están Rodeando El prestigio De la propia Organización Recordemos Que una investigación Ha demostrado Que los 23 Volvemos a reiterar Científicos Que participaron En el proyecto Star Trek Guerra de las Galaxias Para la época De Ronald Reagan Misteriosamente Murieron En dos años Y Misteriosamente Cada uno Colabora En el tema OVNI Ahora Que hayan muerto Los 23 científicos A cargo del proyecto De la guerra de las galaxias En dos años De repente Cuatro en un día Unos ahí Suicidados Con cuchillos Por la espalda Es como Es como Para pensar A ver Nuestros amigos Ya lo dije Esteban y Renato Te preguntan Si existe la posibilidad De ingresar a ION Y aportar a este grupo De carácter científico Ellos Te vuelvo a repetir Uno es estudiante De ingeniería Y Esteban Es químico Farmacéutico Precisamente Bueno Esteban Acá Y Jorge Perdón Renato Renato Mira Vamos a Nosotros estamos En este minuto Con todo el asunto De la personalidad jurídica Y estamos viendo Precisamente Formas de que Nuestros amigos Que quieran realmente Colaborar En estos términos Puedan estar Asociados a la organización Y puedan tener Una participación Activa Vamos a dejar Los números Acá De Renato Me deben dar Un cambio Honorísimo Por lo menos Por supuesto Tú ya te ganaste Un espacio Importantísimo Entonces Por favor Aquí No sé si están Los números De teléfono De Renato Aquí viene un teléfono Por lo menos Perfecto Entonces Nos vamos a Colocar en contacto Con ellos directamente ¿Cuál es el caso Más espectacular Que le ha tocado Estudiar en ION? Te preguntan Ellos mismos Lo que están Ocurriendo En este minuto Con los propios Miembros De la organización Por si te está Pasando cada cosa No Este se me cayó El que hacer Nosotros íbamos a tener Una comunicación Con Código Azul Ah Código Código Si nos estás Escuchando Por favor Comunícate De inmediato Con la bailona Porque nos hemos Dado cuenta Que los números De teléfono Tenemos solamente En este instante El de Cerro Sombrero Por favor Código Si nos estás Escuchando Comunícate De inmediato Al 235 6955 Exactamente 235 6955 Para Código Azul Allá en Punta Arenas Amigo mío Si estás escuchando El programa Es urgente que te comuniques Con nosotros Por lo menos Si lo estima Rodrigo Fonsalida Bueno De los casos Más impactantes Son muchos Yo diría que Quizás Uno de ellos Uno de ellos Es un caso Que Me ha dejado Marcando Ocupado Que fue un caso De una chica Que fue secuestrada En dos oportunidades Y pudimos Seguir El caso Mientras Los secuestros Mientras Esta situación Ocurría Ahora Este caso Me impactó Y me ha impactado En el tiempo Por el hecho De Que algunas Profecías Se podría decir Indicadas De esta mujer Se han estado Cumpliendo En el tiempo Y A mi Realmente Me impactó Bastante Ese caso Sobre todo De vivir Prácticamente A las puertas De De un secuestro De vivir A las puertas De una Persona Que está Teniendo Un efecto Físico Entrar a su casa Ya cuando Recién había sido De vuelta Y todo eso Es como Una cosa fuerte Hay muchos casos Realmente Que me han impactado Y este año También hay varios Incluyendo El El día 17 de julio Del presente año Que pudimos Vivir Directamente En relación A esta interacción Producida En una situación Casi inédita En la radiofonía Especializada Vamos a pasar A otro fax Por fin El último Llama Oye Nos han llegado Pero no sé Yo todavía No he ido a revisar Mauricio nos va a dar El número El número telefónico Digo De nuestros fax Yo no he ido Todavía No sé si alguien Ha ido a ver Si han llegado más Pero por lo menos Este es el último Que me queda en la mesa Así que por favor Número de fax De la Verona Emeritía Para que la gente Pueda hacer sus consultas A Rodrigo Fonsalida Muy bien El 251-0509 251-0509 Y aprovecho La oportunidad De preguntar a Rodrigo Una pregunta De un auditor De si tenía Algún antecedente Del planeta humo Que se había hablado Sí Ah de los famosos Mita Mita Mauricio Justamente A ver Expliquemos que eso fue Que a una serie De investigadores Del tema Le empezaron a llegar Por correo Textos Supuestamente Extraterrestres Que hacían una narración De cómo habrían Descubierto El planeta Tierra Cómo habrían Llegado Y dan Toda una situación De que ellos Estarían inmersos En nuestra sociedad Ya investigándonos Y ya conviviendo Con nosotros Además Habrían hecho Un aporte En la parte Física Matemática Que se yo Y hablaban Una serie De cosas Cosas Que incluso Podrían Bueno Daban toda una explicación De cómo era la sociedad De ellos La sociedad extraterrestre Supuestamente Contaban algunas cosas Anecdoticas Como por ejemplo Que su primera Interacción Con un ser humano Fue con un niño Que ellos El primer lugar Donde llegaron Fue a Francia Que Lo primero Que Ah Pero ellos Habían Lo primero que habían visto En la tierra Habían sido unas vacas Y pensaron Que esos eran los seres Que vivían Inteligentes En el planeta tierra Y después Se dieron cuenta Que las vacas Eran dirigidas Por un pequeño niño Con esa tierra No son precisamente eso Claro Entonces Después trataron De tener comunicación Con él Y el niño Se acercaron Y como el sol Les daba en la cara Ellos hicieron un gesto Como para taparse el sol Y el niño contestó Pensando el niño De que ellos eran turistas Y le fue todo un rollo Ahora ¿Es verdad? ¿No es verdad? Lo explica Rodríguez Está bien documentado Martín Realmente me sorprende Estudió hoy día Estudió No vamos De habla A que dicto también Las conferencias nuestras Martín Porque ya está en un Lugar muy interesante A nivel de las informaciones He logrado un nivel He logrado un nivel Bueno Lo que podemos decir Con relación a Humo Que precisamente Humo Se mantiene para algunos En un misterio Para otros Está completamente Explicado Serían para los escépticos Un conjunto de cartas Realizadas por Ni más ni menos Que El ex El presidente El ex presidente De la asociación De parapsicología De España Este señor De nombre Jordán Peña Habría Levantado una broma Por cerca de 30 años Y él Posteriormente Habría Señalado De cómo Realizó el truco Las fuentes De información Cómo realizaba Con una papa Hacía un tridente Y con esta papa Timbraba las cartas Y que él decide Que las fuentes De él eran Isaac Asimov Carl Sagan Algunos textos De física Etcétera Ahora para los Ufólogos Que creyeron En el caso de Humo Como Antonio Rivera Bueno Antonio Rivera No es muy Imparcial Para Para defender La cosa Porque está muy comprometido Al público La mayor cantidad De información Sobre Humo Sin embargo Hay otros informadores Perdón Investigadores jóvenes Como el caso Javier Sierra Josepí Jarro Javier García Que ellos dicen Que no se puede Explicar Humo En el En el esquema Solamente Del fraude Que hay algunas Aristas Que no las Que no comprenden Cómo una persona Pueda estar Elaborando Durante 30 años Y enviando cartas Para todo el mundo Qué capacidad Económica De haber tenido Realmente Para dedicarse Solamente a eso Sería monstruosa Y quizás Lo más Relevante Del caso De Humo Que puede En alguna medida Darle peso A todo esto Ya que Todos eran escépticos Los científicos Los ufólogos De la línea científica Más Más Diría yo Más Más dura Eran Incluyendo Jacques Vallée Es el hecho De que El propio Vallée Reconoce Lo que no le parece Lo que no le queda La explicación Del fraude Es en aquellos Avistamientos Que se han producido En lugares O ciudades Fuera de España Fuera de Francia Como en Latinoamérica O Estados Unidos O en Rusia Donde se le ha visto El símbolo De Humo A los objetos Que lo habían identificado Eso fue Precisamente En el libro En el bestseller De Jacques Vallée Transformaciones Él hace una crítica Directamente A todos Los casos De los contactados Famosos Y él hace Pedazos Humo Y al final Concluye Que cuando Él llega Arriba A Rusia Para el famoso Incidente De Barones Donde el año 89 En el mes De octubre De abril Perdón De agosto Desciende Un objeto Volado No identificado Y es contemplado Por varios niños Y desde el cual Salen alienígenas Él queda Con la boca abierta Cuando los niños Le dibujan El símbolo De Humo En una de las naves Él dice No sé cómo Explicar eso Lo otro Lo de las cartas Puede ser explicado Pero lo de Barones Quede ahí nomás Oye Vamos a ir Con la información La cual Yo les había adelantado Aion maneja Información Muy concreta Con respecto A que se habría Descubierto Dos pirámides Sumergidas Bajo agua En el norte Del país En la primera región Incluso Por ahí La FACH También tendría Aquella información Pero antes Una teoría Que nos hizo llegar Un auditor Juan Carlos Rubio Quien nos Ruega Que comentemos Que comentemos Esta inquietud Ya que dejó De lado Lo que estaba Haciendo En este minuto Y que A la vez Es primera vez Que nos escucha Dice la teoría De nuestro amigo ¿Será posible Que todos De una u otra forma Seamos extraterrestres? No olvidar Que somos puntos Transitorios Del universo Nuestra primera muerte Después de los nueve meses De gestación Yo personalmente No recuerdo Nada de esa existencia Dice nuestro amigo Ahora En esta vida terrenal Nuestro ciclo Es de 75 años En los hombres 65 años En las mujeres Obviamente Estamos hablando De años de vida Luego Viene la eternidad Se dice Que el ser humano Viene a aprender A la tierra Las lecciones Que en vidas Anteriores No ha aprendido Bueno La idea es que Si el humano Ha aprendido La lección No tiene nada Que hacer En la tierra Y pasa A otra etapa Más superior Donde encajan Los seres Extraterrestres Los cuales Tienen la capacidad De orientarnos Acerca de Cómo ser Mejores En la tierra Ya que la humanidad Es capaz De destruir Su propio mundo Tan solo Por complacer Su vanidad Y nos manda Un dibujo De un feto A las cinco semanas Que Y el manifiesta Steven A un extraterrestre Simpático Bueno Juan Carlos Felicitaciones Por Por ahí Por tu Revolución Es muy bueno Que los auditores Sobre todo A estas horas Y con estos temas Puedan Llevar adelante Una Actividad creativa Y Personalmente Bueno Dentro de ese marco Nosotros Esto es solamente Especulación Esto es como Hacer un poco De poesía Es como Un poco Ahí El poema Que refleja Muy bien De Carlos Ibañez Cuando habla De que Cuando una estrella Muere Nuestros átomos Están de luto Es decir Efectivamente Sabemos que Todos tenemos Consistencia Materia de estrellas Tenemos átomos Somos parte De estrellas Somos pedazos De estrellas Descendemos La vida Desciende De las estrellas Desde ese punto De vista Todos somos Extraterrestres Ahora Desde la perspectiva De Juan Carlos Él desarrolla Más o menos Un marco teórico En relación A la creencia De la reencarnación Desde el marco De la creencia De la reencarnación Los alienígenas Serían probablemente Un escadio Un eslabón Altísimo En el cual Probablemente El hombre Podría Ingresar A esa Dimensión Es decir Algunos piensan Que nosotros En una evolución Mucho mayor Después de esta vida Podríamos reencarnarnos En otras civilizaciones Mucho más avanzadas Pero eso es desde el punto De la creencia La ufología No se plantea Esas preguntas Porque todavía Estamos con Necesitamos respuesta Para aspectos Más puntuales Y más simples Del fenómeno Pero es muy interesante Esto es muy Muy bonito También plantearse Todas estas otras dudas Filosóficas Porque Del filosofar Nace diría yo El sentido Y nace la conciencia No importa Cómo estemos filosofando Pero lo importante Es filosofar De ahí Nacen muchas cosas Vamos Erick Bellido ¿Qué ocurre En específicamente El volcán Licancagur De la primera región? Mira Hay un informante Que Trabaja en una institución Armada Tendría un cargo Bastante interesante Él es científico Además Y Me habría otorgado Esta información Que es de carácter Confidencial Y que Y que ahora Estamos haciendo pública Era de carácter Confidencial Claro Aquí Son las exclusividades E informaciones Top secret Exacto Porque nos metemos Hasta las computadoras Del gobierno Nos metemos En las computadoras De defensa De este país Hasta ahí No seguimos Sin nada Ya vamos Hablemos en serio A ver Entonces Quien entrega La información Es un integrante De una institución Militar De una institución Armada Científico Además Y te entrega La información Que tú vas a hacer Mención en este minuto Exacto Bueno Por lo tanto Obviamente No podemos Darla como oficial Porque no la han dado Como oficial ellos No Extraoficialmente No hay problema Porque vamos Con portazos Claro Vamos con portazos Que Tomayo Ahí anda con las pilas Puestas Claro Ya No mira Te cuento que En el En el volcán De Cancaur Hay un lago Bastante profundo Donde Se asomarían Las crestas De lo que Podrían ser Unas pirámides Bastante grandes Han llegado Científicos Hasta la zona Y el problema Que se han topado Es que debido A la altura Y debido A lo inhóspito Del lugar Ha sido bastante Dificultoso Llevar el aparataje Para indagar Más en profundidad En esa zona Pero También se habrían Encontrado Algunos ativos De pirámides También Bastante similares A las Ya conocidas Por la gente En las pirámides De Egipto Similares Pero obviamente Mucho menor tamaño Mucho más reducida En los campos De hielo sur Y en el mes pasado Habría partido En los campos De hielo sur Sí, exacto Sí Habría partido Entonces En el mes pasado Un equipo De la fuerza aérea Hacer investigaciones Eh A terreno Sobre Este No solamente Sobre esto No te preocupes Y Van a buscar A tu amigo Como loco Espérate nomás ¿Qué andas Allíndo en esos casos No, ahí hay una entrevista Que Yo creo que la vamos a dejar Para la próxima semana Porque hay otras cosas Más interesantes Todavía que ¿Pero qué son las entrevistas A quién? Son las entrevistas A gente que ha sido Supuestamente abducida Ah no, pero te que Escústalo también Claro, pero Ahí vamos a ver En el concurso ¿Cuándo es la entrevista De JJ Benítez, Jaime? Eh Yo creo que Podríamos escuchar Una parte ahora Y la otra la dejamos Para la otra semana Porque es bastante interesante Estamos hablando de casos Nos conversa Sobre lo que él habló Con Pinochet Sobre los ovnis Nos conversa Sobre los militares chilenos Información exclusiva Que estamos entregando A la bailona No sé si alcanzaremos A escuchar esa parte Oye O sea Déjame hasta ahí nomás O sea Vamos a una pausa Y volvemos con eso Al tiro Este programa Mata Pausa Y volvemos No sé si alcanzaremos No sé si alcanzaremos No sé si alcanzaremos Y volvemos con eso ¿Vamos a una pausa? Ok No vamos a perder más tiempo Señoras y señores Espero que todos estén Muy preparados Porque les vamos a seguir Entregando informaciones Sorpresas y exclusividades Les anuncio desde ya que vamos a escuchar parte hoy y la segunda parte la vamos a escuchar el próximo miércoles De la conversación que sostuvo Jaime Tamayo con JJ Benítez Sobre esa entrevista ya vamos a adelantar algo, porque la vamos a escuchar en instantes, en minutos Dos cosas previas Primero, Jaime, te voy a pedir que le acerques al micrófono Jaime, además de ser colaborador intenso de ION Además pertenece al trabajo periodístico e informativo de la revista Revelación La visión chilena de espíritu, mente y cuerpo Revista seria, confiable Rodrigo, me gustaría que tú dijeras algunas palabras sobre la revista Porque Jaime nos va a dar, ha tenido la gentileza de traer a lo menos 10 revistas Incluso algunos ejemplares que salen este lunes y otros ejemplares que ya han salido con títulos bien sorprendentes Y que vamos a regalar a por lo menos 10 audidores del programa Rodrigo, ¿es Revelación esta revista una revista seria? Efectivamente, yo conozco, sigo la trayectoria de Revelación de bastante cerca porque bueno, conozco a su editor y director, a Percy Que es una excelente persona, es realmente un divulgador, un maestro en todo lo que es también el cómics Con su mítico personaje famoso, Pedro Antártico, ¿no? Es más bien conocido por esa beta Y a su vez es un hombre muy cálido, es un hombre con una dimensión espiritual muy grande Y muy inquieto intelectualmente Percy precisamente llevó adelante este proyecto Un proyecto que considero que hacía falta en el espacio habitual de nuestro país Este espacio habitual dice relación con una revista que intente llevar y atacar aquellos aspectos más bien globales del hombre Y en tanto aspectos globales también se han entregado sus páginas y se ha cubierto lo que es la ufología Y también se ha cubierto bastante bien porque precisamente uno de nuestros amigos aquí, bueno, Jaime Tamayo de la familia también De Aion, escribe, está al tanto con las informaciones y también te felicito Jaime Te felicito por este artículo En la última revelación que va a salir el día lunes Si no me equivoco aparece el caso OVNI que nunca existió Sobre el caso de Amaury Rivera Toro El caso de Amaury Rivera, un caso que fue muy vituperado en el mundo De unos supuestos aviones Tomcat Que fueron en dirección a un tremendo objeto volador no identificado Y que habría sido todo esto captado y fotografiado después de un secuestro Toda esta situación realmente generó un negocio bastante grande en relación a esta fotografía Se hicieron gran cantidad de videos y cosas Y lo bueno es que muestra una imparcialidad y un rigor con las informaciones en el próximo número Enviste considerando que tú denuncias el fraude Y eso lo veo bastante saludable sobre todo para el público chileno Que a veces está tan habido de que le muestren de todo tipo de cosas Y a veces no se protesta en relación a eso Con eso, felicitaciones por la relación Y vienen reportajes realmente interesantes Como por ejemplo, carabineros testigos de presencia OVNI Jaime, cuéntanos un poquito OVNIs, dice el titular, se mostraron a carabineros durante varias horas en el sur de Chile Esto incluso es comentado por el mayor de carabineros en retiro, Raúl Gajardo Leopoldo, ¿no? Corresponsal de Aion también Corresponsal de Aion también Sí, Martín, bueno, era importante atacar este espacio Y decir que Revista Revelación es el único medio chileno Que en este momento está cubriendo lo que es la información OVNI en general Y lo que está haciendo Aion Como tú puedes ver ahí en algunos ejemplares Hemos cubierto los dos congresos que Aion ha realizado Especialmente en el último con un detalle exhaustivo Con cada investigador que vino, con las ponencias Y una entrevista a Rodrigo con todo lo que fue ese congreso que ha dado la vuelta al mundo Nosotros en este momento estamos ya saliendo desde hace ya tres años De Arica Punta Arenas todos los meses Y con colaboradores en todo Chile ¿Cuándo sale la revista? La revista sale una vez al mes La que tú tienes en la mano sale el próximo lunes Esa te la dejo a ti, es en exclusiva Y sale con ese titular de Carabineros testigos de presencia OVNI Este es un caso bastante, bastante bueno Logramos contactar con esta persona Precisamente en el congreso que hizo Rodrigo el mes de junio Él se acercó a nosotros Y con la intención de colaborar Porque tenía muchos casos El recopilado de él por su trayectoria de carabinero en el sur Y bueno, llegó a nuestras manos ya este artículo Y es una interesante experiencia que él tuvo el año 80 Es importante porque está relatado en primera persona O sea, Raúl Gajardo, mayor de carabinero Nos cuenta lo que él vivió Ahora hay que indicar que Revelación Esta revista chilena Ataca los tópicos, por ejemplo De experiencias paranormales, experiencias OVNI Reportajes, salud, entrevistas, ciencia, tecnología Una interesante revista que aparece cada mes Cada mes El próximo lunes aparece esta El próximo lunes aparece esta Tiene un valor de 1500 pesos Y de verdad está como bien interesante Incluso por ejemplo lograron que Para la revista Revelación Hablara un lama, ¿no? Sí, esa entrevista la realicé hace pocas semanas Estuvo un lama del Tíbet acá Dando unas charlas Y es una muy interesante experiencia Bueno, Jaime y la gente de la revista Revelación Nos han hecho llegar a lo menos 10 de estas revistas 10 ejemplares Que van a quedar acá para ser sorteadas entre 10 auditores Oye, y tienen temas bien interesantes Las revistas que estamos dejando para los auditores El OVNI de Arica, como tú comentabas Martín, en ese caso del OVNI de Arica Esa revista salió en el mes de abril Y fuimos el único medio que logró conseguir El comunicado oficial de la Dirección General de Anáutica En que admitía que durante dos días El día 30 y 31 de marzo de este año Se vieron OVNI y Senarica Está el comunicado ahí Es la primera vez que la Dirección General de Anáutica Lo reconoce O sea, estamos hablando de casos bien documentados Médico chileno estudia secuestrados por extraterrestres Aparece como titular en otra revista En otra revista que queda Cictopaz con revelación Yo estuve en Ganymedes Un saco un Johnson libro Ahora, el triángulo del Perú Fantástica y enigmática realidad Bueno, son algunos de los titulares, ¿no? La Universidad de Santiago recibe a JJ Benítez Bueno Sobre eso, Martín Sobre lo que viene sobre Benítez Nosotros en ese número hicimos un completo reportaje A lo que fue la venida de Juan José Benítez a Chile El año... Digamos, hace menos de un año ya Y lo importante de esto es que es primera vez que en Chile Una universidad abre las puertas a Juan José Benítez como investigador, como ufólogo Y este evento fue patrocinado por Aion y cubierto por revelación Aquí aparece en la fotografía y después los auditorios la van a poder ver, que es los que se ganan la revista Claro Todo lo que realizó Rodrigo junto con JJ Benítez ¿Cómo ganarse estas revistas? Primero le voy a decir algo Manténgase en sintonía Vamos a escuchar parte de la entrevista a JJ Benítez La segunda parte la vamos a escuchar el próximo miércoles Y después de escuchar esta entrevista de JJ Benítez Eric Bellido Investigador de Aion Nos hará escuchar Una entrevista A un integrante de Carabineros de Chile Sobre específicamente qué, Eric? No, 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 esta entrevista ¿No es un Carabineros? No, no, no Entrevista de Carabineros por la próxima semana La entrevista que había ahora es sobre una abducida Ah, vamos a escuchar una entrevista a una abducida y la del Carabineros la escuchamos el próximo miércoles Exacto Ok, entonces ya saben lo que se nos viene como programa Ahora, ¿cómo ganarse la revista? Nosotros tenemos tres números telefónicos Yo les voy avisando de inmediato Pamela Andrea está en el 235 Alejandra Pamela Alejandra, ¿por qué te conviene de nombre? Qué increíble Ya, Pamela Alejandra está en el 235-8202 José Luis Hernández en el 235-8234 Y Luis San Martín en el 235-6955 Pueden comenzar a llamar mientras se escuchan esta entrevista Y quedan inmediatamente integrados para lo que va a ser el sorteo Para regalar las revistas Revelación que han quedado acá Jaime, ¿qué vamos a encontrar en esta entrevista? Martín, esta entrevista es bastante, bastante exclusiva En un principio le preguntamos a Juan José Benítez sobre su libro Materia Reservada Para que la gente sepa, Materia Reservada es un libro que salió el año 93 Lo escribió Benítez Recomilando material exclusivo de la Fuerza Aérea Española En que ellos reconocían estar en contacto, o sea, perdón, haber tenido contacto con objetos voladores no identificados Y mostrar documentos que hasta ese momento habían sido secretos A partir de esa fecha hubo mucho revuelo porque Juan José Benítez se ganó mucho a la comunidad militar europea y específicamente española Pero ganó muchos retractores también Le comentamos, hablamos de ese libro, nos comenta de lo que viene con los militares Y ahí enganchamos con los militares chilenos La experiencia es que él ha investigado acá Él investigó el caso del Cabo Valdés que ocurrió en abril del año 77 El militar chileno que fue secuestrado en el norte Y nos trajo bastantes novedades Se le entregó un expediente con todo el material Ha venido varias veces, ha conversado con el Cabo Valdés Y tiene materiales que nadie en Chile ha podido recopilar Y los va a sacar en un libro este o el próximo año Eso sale, incluso, si es que no sé si alcanzaremos O lo dejamos para la otra semana, depende Lo que él conversó con el General Pinochet sobre los OVNIs Aquí vamos con esta entrevista Amigos míos, pueden comenzar a llamar desde ya a los tres números telefónicos 235-8202 y 235-8234 Y además le agregamos el 235-6955 Para que se puedan inscribir para el sorteo de las revistas que vamos a regalar En este minuto pueden comenzar a llamar Mientras escuchamos la primera parte de esta entrevista Jaime Tamayo, periodista Conversa con el investigador y escritor Por supuesto conocido y de fama mundial JJ Benítez Y lo escuchamos en la bailón en minería Me ha traído la consecuencia de que algunos sectores De los militares españoles Me odian a muerte ¿Sí? Sí, porque yo les he dado mucha leña Les he llamado mentirosos Y manipuladores Y etcétera ¿No hubo algún tipo de situación legal al respecto? No, porque A mí me parece que En ese caso yo tenía razón Y puedo demostrar que son manipuladores Entonces no había ningún movimiento jurídico o legal Pero queda ahí en el aire la posibilidad de que alguna vez Bueno, pues como no olvidan ¿Ha recibido alguna nueva colaboración luego de la publicación de materiales reservadas De parte de los militares que te ha ayudado? ¿En qué pie están ellos ahora? Sí, sí, yo sigo trabajando la investigación de los militares constantemente Y tengo muchísima información para sacar ¿Y cuándo veremos la segunda parte de materiales reservadas? ¿Qué tanto la anuncian? No lo sé No lo sé No lo sé Porque tengo muchísimos casos Muchos proyectos Y bueno, no lo sé Sobre militares ¿Tú crees que los militares chilenos tienen bastante información escondida? ¿Ocultan mucha información? Yo creo que los militares chilenos tienen mucha información Mucho más de lo que la gente piensa Lo que ocurre es que los militares chilenos no son como los militares españoles Son mucho más abiertos Yo al menos siempre que he solicitado información Especialmente a la fuerza aérea A mí no me han negado nunca nada Es decir, que tienen un talante mucho más Democrático Mucho más abierto Mucho más consciente de cuál es el problema No tienen el secretismo de otros países de Europa ¿Qué ha pasado con Armando Valdés? He conversado He conversado Como Una, dos, tres Unas tres veces ¿Estuviste en el sur? Tres o cuatro, sí En el sur En el sur ¿Qué te pareció el encuentro con él? Porque yo Sabía que Está muy abocado a lo que es lo religioso Y todo eso ¿Se encuentran eso la respuesta? Yo me he centrado más que nada en la experiencia que él tuvo Y me queda mucho por hablar con él ¿Y recuerda mucho? No, yo creo que él tiene una visión de lo que fue, de lo que ocurrió Y yo creo que la ha contado ya en su momento ¿Y en la misma que mantienes ahora? Sí, sí, básicamente sí ¿Y has hablado con los demás conciertos? Con todos no Estoy tratando de localizarlos a todos Porque creo que es importante Es una de las cosas que me faltan Pues para, digamos, reconstruir al máximo la historia Pero vamos, creo que lo conseguiré Si no se han muerto Pero que no ¿Y tú crees que es un caso verdadero? ¿El de Valdés? Sí Sí, sí Porque hay muchas especulaciones ¿Tú sigues considerándolo... Absolutamente Absolutamente Auténtico ¿Te basa solamente en la declaración de Valdés? No ¿En qué? No, no Valdés es un... Un elemento más Importante, desde luego Pero es un elemento más El caso es muy complejo El caso no es solamente la patrulla Que ve los dos objetos Que bajan Que un cabo se separa Que desaparece Y tal Ahí ha habido una familia Aymara Que los vio a 300 metros también Hay el testimonio de un profesor Hay el testimonio de un colegio entero Que vio a los tripulantes En fin, hay muchas cosas El caso es No solamente la patrulla Clásico Yo creo que dentro de la orfología El cabo Valdés Que ya es argento Es un clásico Es un caso que pasará a la historia Como un caso de gran interés Lo que ocurre es que luego se ha manipulado mucho Se han inventado cosas Se ha deformado Se han añadido Se han restado Y bueno Eso es normal A veces ¿Es el caso con que más se conoce a Chile afuera? ¿O el único? ¿Así lo podríamos decir? Hombre, el único no Pero el más famoso sí A nivel de Europa A nivel de Estados Unidos A nivel de América Latina Sí Para, por lo menos en el mundo de la orfología ¿No? De los investigadores Valdés pasará a la historia No por ser un mierdo del ejército No, pasará a la historia con los ovnis ¿Y cuánto crees tú que te queda por investigar? Digamos, de 1 a 10 ¿Cuánto has logrado ya? ¿Cuánto he logrado? ¿En el tema ovni? No, en cuanto al caso de Hernando Valdés Ah, de Valdés Hombre Del 1 al 10 Yo puedo estar ahora en un 7 ¿Sí? O sea que se podría decir que lo podríamos ver pronto en uno de tus libros Sí, espero Sí, porque además han pasado muchos años Yo he dejado reposado el tema He vuelto Creo que he sido bastante prudente En la investigación Entonces cuando termine los flecos que me quedan Estarán en condiciones de publicarlo ¿Eso también se ve a la ayuda que has recibido de los militares Fuemente para armar el golpe de cabeza? Hombre, la ayuda de los militares ha sido importante Para conocer aspectos que no son conocidos Que solamente los conocen ellos Y yo he tenido la suerte de que gentilmente Los militares me lo han ofrecido Nunca se ha publicado lo que yo tengo Sobre Valdés Y nadie lo sabe ¿Es cierto que tuviste una reunión con el general Pinochet para hablar de homens? He tenido varias reuniones ¿Con él? ¿Y qué interés de muerto? Pues mira, el general Pinochet es un hombre muy desconocido Para mucha gente Piensan que es un monstruo Y es un hombre extraordinariamente culto A mí me causó una gran impresión Yo no soy político Ni tengo ninguna historia política en ningún sitio Pero sé reconocer Cuando una persona tiene valor Y por supuesto es un hombre extraordinariamente informado Como tú comprenderás ¿A raíz de qué conversaste con él? ¿Principamente sobre el episodio o por curiosidad? De muchas cosas ¿Sí? ¿Todo sobre OVNI? No, no, no No, hemos hablado de muchas cosas El tema OVNI también, por supuesto ¿Y por qué lo interés de reunirte con él? Porque algo te motivó O sea Sí, no, bueno En realidad fue porque había amigos comunes Y entonces surgió la oportunidad de conversar con él Y a mí me pareció extraordinariamente interesante Es decir, desde el punto de vista humano A mí me gusta conocer a todo el mundo Y al general más ¿Y cuánto OVNI se te aportó? No, no me ha aportado ningún OVNI ¿Cómo a información me refieres? Eso es materia reservada ¿Es materia reservada? Eso es materia reservada ¿Para un próximo libro o materia reservada? No, para un próximo libro quizás ¿Quizás? Quizás Me lo tengo que pensar Muy delicado lo que te cuento ¿Así entre nosotros? No No Delicado no, interesante Interesante ¿Él ha tenido alguna experiencia? Sí, no Él ha tenido también una experiencia ¿Sí? ¿Ha visto OVNI cosas raras? Sí, eso no te lo puedo decir Porque no estoy autorizado ¿Pero ha tenido experiencia? Yo Cuando hablo con un testigo Cuando hablo con una persona Si esa persona me pide O me insinúa Que no hable de lo que hablamos Yo soy muy respetuoso Todo eso Bueno, eso es lo que manifestaba JJ Benítez Este es el primer extracto La primera parte de la entrevista Que la continuaremos escuchando Por supuesto El próximo miércoles Exclusividades Que tiene la Bailona En el día preparada para usted Hacemos una pausa Usted puede continuar Siga llamando A los números 235-8202 Y 235-8234 Y 235-6955 Para inscribirse Para el sorteo De las revistas Revelación Aquí sí que van a enterarse De OVNIs Y Jaime nos ha anunciado Algo muy interesante Porque vamos a regalar El próximo miércoles Incripciones Para esta revista ¿No? Vamos a regalar Tres suscripciones Por seis meses Para algunos auditores Que llamen Perfecto Eso será El próximo miércoles Ahora Hay en el sorteo Diez revistas Una de ellas Incluso Un auditor De La Bailona La va a obtener Antes Que el resto De todo Chile Porque es un adelanto De el ejemplar Que sale el próximo lunes Pausa Y al regreso Escuchamos La conversación De Eric Bellido Investigador de Aion Con una mujer chilena Que dice ser Abducida Secuestrada Por entes Extraterrestres En La Bailona En mí La Bailona La Bailona 2-3-5-8202 2-3-5-8234 Y 2-3-5-6-9-5-5 Los números En los que ustedes pueden inscribirse Por este tiempo Por este minuto Para el sorteo De las revistas Revelación Que vamos a regalar Para que tengan Harto material Informativo Con respecto Al tema ufológico. ¿Qué podemos anunciar desde ya para el próximo miércoles? Bueno, de partida ya estamos anunciando de que vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista exclusiva con JJ Benítez, que la obtuvo el periodista Jaime Tamayo, colaborador directo de ION. Rodrigo, pero ¿qué vamos a tener, Jaime, para el próximo miércoles? Un tema interesantísimo, un descenso al parecer de un ovni en el frente del aeródromo autovalado. El micrófono lo tenés como a 10 metros más allá. Bueno, el frente del aeródromo de toda la, un incidente del año 1979, si no me equivoco. 78, 20 de octubre. Exactamente. A las 9 de la mañana. En pleno día, desde el aeródromo y directamente en combinación con un piloto, se pudieron apreciar, se pudo apreciar un objeto o no identificado el descenso del mismo, después el ascenso del mismo y la aproximación de otro ovni que iba justamente en dirección a este cuerpo y posteriormente una despedida de estos cuerpos a gran velocidad. Vamos a escuchar una entrevista, te encontré, ¿no? Y también vamos a iniciar la entrevista con el científico, este chileno que en este minuto estuvo con materiales ovnis en sus manos trabajando para proyectos especiales para NASA. Es decir, él estuvo en Estados Unidos trabajando para NASA Exacto. Y tuvo la posibilidad de manejar en sus manos elementos que según afirma correspondían a una nave de origen extraterrestre. Comenzaremos a escuchar eso el próximo miércoles. Y también recordamos a los amigos que este día sábado 15 de noviembre es la conferencia ovnis y el fenómeno del contacto. La conferencia justamente se realizará en el centro en Tosbulnes Habería Bulnes 188 Esto tiene una adhesión de 2.000 pesos Vamos a estar unas dos horas hablando de todos los incidentes del contacto En sí, vamos a enseñar a la gente a diferenciar en los casos de contactos reales versus los casos de los llamados pseudo contactos Vamos a ver imágenes especiales de interacción entre proyectos científicos de investigación ovni y directamente los propios objetos voladores También vamos a hablar un poco de toda esta situación que se ha producido en relación a la isla Vamos a hacer un aponte de cómo se podría insertar este misterio que está ocurriendo en el sur de Chile dentro de este tópico que es ovnis y el fenómeno del contacto Eric Benido investigador de ION algo así como un investigador privado que recorre el país en busca de descubrir los casos y fenómenos que ocurren alrededor de este tema Eric ha entrevistado a mucha gente y lo que vamos a escuchar en instantes es una conversación que Eric sostuvo con una mujer supuestamente abducida supuestamente abducida cuándanos un poquito cómo fue el caso de esta señora vamos a partir contando un poco que esta señora habría tenido una experiencia de secuestro de abducción directamente en la localidad en una localidad bastante próxima a Santiago para el sector de Wim a la edad de los 8 años de edad entonces esta señora no vamos a decir el nombre no para cuidarla por supuesto Daniela Gómez a la a la fecha ella tiene algo así de 15 a 18 títulos títulos entre universitarios y técnicos 15 a 18 exacto ella está dando exámenes libres de exámenes libres en las universidades entre ellas tiene el título de la universidad católica uno de ellos estaría avalado por el colegio de médico o sea estamos hablando que tiene el título de médico ella sin necesidad sin necesidad de haber estudiado medicina a los 7 años ella los exámenes libres porque dice que a propósito de esta experiencia abducción que habría tenido el año a la edad de 8 años se habría ido repitiendo consecutivamente hasta la fecha ella estaría en contacto con estos seres es una cosa que hemos conversado con Rodrigo o sea después de una abducción Rodrigo generalmente sucede esto de que la gente tenga cambios psicológicos exactamente muy fuertes incluso esta mujer con 15 18 títulos ya podemos mencionarla prácticamente un genio exacto hemos hablado en otros programas y hoy día comentaba con un amigo con Santiago Puga justamente de que estos procesos de evolución rápida yo mantengo una hipótesis que consiste no es que la alienígena le coloque poderes en su cerebro ni mucho menos sino que lisa y llanamente mi hipótesis es que la mente y lo repetí otras veces del ser humano se desarrolla en la medida que tiene un referencial algo por sobre donde tiene que reflexionar donde tiene que comenzar a lucubrar posibilidades sobre todo la mente se desarrolla cuando uno tiene problemas problemas intelectuales problemas en sí ahora cuando el problema es de una evolución elevadísima como es la presencia de un extraterrestre es decir cuando estamos enfrente de una mente muy superior a la nuestra evidentemente que nuestro cerebro experimenta transformaciones por necesidad de sobrevivir para intentar entender eso y probablemente ahí se produce un salto un salto en la conciencia y en el mundo intelectual con el cual aprendemos y comenzamos a abrir nuestras capacidades que increíble esta niña esta mujer la secuestraron a la edad de los 8 años a los 8 años bueno estas visitas se han ido extendiendo a través del tiempo no solamente le afectó a ella este caso sino que también su hija que actualmente tiene 20 años también estaría siendo visitada por estas entidades lo importante es que ha desarrollado capacidades psíquicas y capacidades o dones de la curación ella puede curar a gente que está enferma de cáncer desahuciada y similares de hecho se dedica a hacer ayuda a gente que está en estos problemas ¿cobra? no cobra no cobra a la gente que no tiene recursos si cobra a la gente que tiene recursos potenciales digamos que esto todo en el supuesto de que ella ha sido obtusida exacto exacto bueno ella ha sido analizada y estudiada por diversos médicos ella tendría marcas en las zonas inguinales tendría marcas también en el abdomen yo si las marcas que pude ver tiene unas marcas bastante interesantes que son unos orificios afuera de las fosas nasales por lado y lado que son como una especie de moretones que dice que los tendría desde la edad de los 8 años hasta la fecha hay que decir que el día que supuestamente habría sido abducida ella se encontraba en el jardín jugando con sus primas cuando de pronto algo noqueó a los chicos todos se caen y desaparece esta esta víctima esta señora afectada desaparece y aparece un par de de metros más allá un tanto aturdida ¿no es cierto? conmocionada y con las narices sangrando y los oídos sangrando la habría encontrado sus padres y a la fecha habría tenido también encuentros a nivel familiar con sus padres arriba de vehículos y con su hijo recién nacido bueno eso lo vamos a escuchar ahora mejor ¿ok? ahora hay que decir que obviamente esta grabación está realizada con una grabadora que utiliza Eric hay mucho ruido ambiente porque la entrevista se realizó con la presencia de muchos familiares de esta señora ¿qué edad tiene ella hoy en día? aproximadamente ¿no? aproximadamente tiene 51 años bueno y esto es parte de lo que ella narró en esa entrevista y lo escuchamos por supuesto aquí en La Bailona en Minería y para todo el país esa fecha me acuerdo de un viaje a sur con mi abuela acá en Chile veníamos por ese puente alto que hay en Mayeco lo único que me acuerdo es que yo venía mirando con la ventanilla hacia acá se me queda de construcción o en esa cuestión así era por así eso queda por Coyibuy en la novena región pero veníamos hacia el norte de esa zona porque yo venía en la ventanilla con mi abuela cuando veo un ovni en esa época se decía platillos voladores yo hice un platillo volador un platillo volador y bueno entonces saltaron siguió y se apareció por primera inconsciencia que tengo yo la había visto ya como ocho años en esa época ¿pero los demoros cómo era? sí me acuerdo cómo era y lo que me acuerdo es como efectivamente un plato volador un plato un plato hondo de arriba sí nada luminoso una cosa para mí era un platillo un plato volador en el día en el día en el día es el primero un recuerdo que yo tengo consciente de haber visto pero yo siempre creía en lo que extraño que yo tenía siempre tuve como conciencia que existían para mí nunca yo tuve duda para mí era raro saber que los ovnis existían pasan los años y hasta que yo me caso ¿no? siempre los procesos de ser una niña fueron lo corriente yo podía pasar horas sola me gustaba mucho la soledad bueno cosas así y cuando me caso al poco tiempo de tener a mi hijo estaba teniendo con 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 el señor Rodrigo recién y voy a bajamos a Ciprese y voy a mudarlo al Ciprese no al Ciprese al Ciprese al Ciprese ahí y después de almudarlo me pongo las dos barrigas en el capó de la canaleta y levanto la vista por no sé qué cosa porque las dos de la tarde entre todo el río de verano y veo igual que un cigarrillo puro no era tanto como un puro es que era como un cigarrillo pero blanco medio no te puedo decir plateado pero blanco porque se veía como un un cielo totalmente despejado parecía como un nudo ¿no? no era como sólido 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 entonces yo le digo yo no tenía por qué saber porque ni siquiera en esa época se sabía de lo que podría ser una nave madre ¿en qué año estamos hablando ahí momento? ahí te digo en el 79 y le digo a mi marido oigo mira una nave madre me queda mirando así me queda loca es que una nave madre ¿qué es eso? le digo si si la nave madre tiene que haber ovnis ah ya llegamos a la hora y le cuento a mi hermano que nos estaba esperando ¿esto? ya me dice mucha tele mucha tele ¿sí? cinco ellos terminan el día al día siguiente de la mañana salen a buscar el diario los dos para poder farrear un poco con mi marido y llegan al minuto y eso que les pasó y venía un diario decía frotillos de frotillos voladores en San Clemente y Talca que es la zona donde se habían pasado ¿y eso era en verano en septiembre? en verano sí, en febrero ya y le digo ¿te das cuenta si yo vi la nave madre? yo no había estado no siquiera podía poder decir ¿cómo voy a decir que era una nave madre? ¿cómo están certeramente? sí siempre tuve certeza de las cosas que yo veía bailona y antes de eso me había olvidado estoy un día viendo un programa de televisión en la casa de eso del mundo un programa que era con monitos que hacían la vuelta al mundo del cuidado de los primeros cuidados que se llegan a hacer al planeta ¿ya? no estoy en la cual y veo una imagen exacta a la que yo había visto ¿qué era? yo tengo una idea de haber visto la tierra de afuera a través de una como pantalla de televisión en la época no existía una pantalla de televisión no existía una televisión pero en la misma forma de una televisión estar en un lugar en que yo estoy como de costa y la veo acá en esta posición hacia la derecha y divisa y la tierra la que está abajo que ya nosotros estamos dejando hay un ser porque no es un hombre un ser algo al lado mío y y yo quiero mirar la otra todavía no está como metanita así y me dice que no que solamente observé eso un rato y después como que se borra eso y cuando estoy en ese programa me aparece el recuerdo el recuerdo y digo un hombre pero si yo he visto esto lo he visto como que lo había vivido digo si esto lo vi yo he visto la tierra así tal cual saliendo que es raro y yo podía como que en ese año yo me ponía mentalmente y yo le decía a mi hermana yo no sabía lo que era eh ignorante de todo lo que era lo paranormal ignorante no sabía que existiera eso y sin embargo que le decía a mi hermana eh bueno eso es parte de la conversación eh que sostuvo Eric Bellido con eh esta señora otro testimonio un testimonio bastante impactante ¿no? el que hemos escuchado eh esta mujer hasta el día de hoy sigue teniendo algún tipo de relación o de visita ¿no? tiene visita tiene contacto eh con estos supuestos seres extraterrestres eh yo digo supuesto porque yo no lo he visto eh pero si eh está este hecho anecdótico que tiene 15 títulos conoce la anatomía del cuerpo a ojos cerrados sin ella haber estudiado nunca eh medicina en ninguna parte eh además de tener ese título ya tiene otro título de psicóloga tiene un título de filosofía otro título de leyes y si tú empiezas a sumar los años no encaja la edad que tiene con la cantidad de títulos o sea imposible es imposible te fijas 15 títulos para una persona que tiene 51 años matemáticamente es increíble vamos a hacer una cosa eh vamos a ir a una pausa eh a la gente le aviso que no llame más ya no llame más por el por las revistas y ejemplares de la revista revelación vuelvo a repetir que no llame más eh porque después de este de esta pausa en el próximo bloque eh daremos los ganadores que obtendrán estos ejemplares de la revista revelación y vamos a comenzar a recibir llamados telefónicos para que le hagan consulta a Rodrigo Fanzalida a Jaime Tamayo y a Eric Bellido que hoy nos acompañan acá en la bailona de minería así que por favor solamente ahora en adelante llama a la gente que quiere o que quiera realizar consultas o preguntas por los temas que hemos conversado esta noche o por lo que ustedes estimen conveniente con respecto al tema ufológico a los expertos e investigadores e integrantes de ION que hoy contamos con su director con un integrante directo uno de los investigadores y un colaborador también directo de ION como es Jaime Tamayo pausa y ya volvemos bueno bastante sorprendidos en especial por este último testimonio ¿no? y además Eric que fuera de micrófono nos ha agregado algunas cosas Rodrigo que nos parece increíble esta mujer además sabe otros idiomas pero nunca ha estudiado idiomas es un caso como para seguir investigando solo por parte de ION ¿no? da la idea que como digo que existe esa forma esa evolución de las capacidades sabemos que el ser humano es muy capaz sabemos que el ser humano tiene potencialidad y que si se le estimulan adecuadamente quizás seríamos una seríamos diría yo una máquina de nunca acabar es decir seríamos con nuestra mente realmente fantástica pero evidentemente somos mucho más que máquinas ahora esto implica que quizás esta relación con el universo es una relación de apertura de conciencia es una relación de aprendizaje y hay que estar abiertos para lo que pueda significar este aprendizaje bueno vuelvo a avisar no llamen más no llamen más para el concurso la gente ya la que llamó la que se inscribió está listo el sorteo lo está realizando Pamela Alejandra con la gente de producción allá en el interior del sector del máster nosotros vamos a ir ahora con consultas del público gente que llame el 235-8202 y 235-8234 solamente esos números para hacer consultas y preguntas a Rodrigo fue en salida aquí por supuesto en La Bailona en Radio Midería terminado el bloque con Rodrigo y el tema ufológico nos vamos y lo alargamos con llamadas telefónicas entretenidas y por supuesto muy interactivas hasta las 6 de la mañana vamos a ver quién está en línea muchachos y qué consultas tienen para Rodrigo para Erick y para Jaime también vamos a ver quién está en sintonía aló buenos días aló ¿sí? sí hola ¿con quién hablo? hola hola habla Cristian Cabarera Cristian ¿de dónde llamas? estoy llamando desde Loncoche novena región de la Araucanía qué bonito qué tal cómo está la sintonía muy bonita la Araucanía oye yo entrepetece y tengo que agradecer a toda la gente que llamó para inscribirse son más de 100 ni tantas personas a esos tres números así que bueno me demuestro un poco que confirma la sintonía para este programa y Cristian en Loncoche novena región ¿cuál sería tu consulta para los amigos de Aion? mira un saludo para Martín y a todos los del estudio y mi consulta es sobre bueno obviamente a Rodrigo sobre la isla y nos dé algunos datos porque mira lo otro que yo te quiero decir es que pudiera hacer un congreso alguna alguna cosa acá en Temú compartida podemos herir estamos viajando por allá estamos viajando a Temuco ahora de aquí a no más de 15 días estamos por allá sí porque acá estamos súper alejados del movimiento nos propusimos a Aion nos propusimos en Aion conectar todo Chile lo estamos logrando así que amigo estate atento que luego muy luego vamos a estar arribando a Temuco listo listo muchas gracias la mi pregunta es más concreta sobre la supuesta banda K o Q banda K me dejaste el plot ¿sí? sí la banda K oye y dejar el plot a Rodrigo fue en salida es cosa seria ¿de dónde sacaste el concepto? me des de o sea de un almanaque mundial ya en una revista igual argentina ya de una supuesta banda K o Q aparecen otras igual banda Q claro ya donde supuestamente se escuchan algunas cosas raras ah tú te refieres a una banda de radio no yo estaba de radio ya 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 perfecto dije una banda me imaginaba un tipo así con antifaz no una banda y elito su combo claro bueno sobre las bandas sobre la tú y la pregunta específicamente sobre la isla me dijiste ¿no? claro sobre la isla y sobre la banda la relación de las bandas y donde se comunicarían mira las comunicaciones radiales por lo menos mantenidas con la gente de la isla se dieron en bandas bastante conocidas una de ellas una de ellas es una banda muy popular que es la banda de 11 metros que son las radios son los equipos estos que venden a veces para que se comunique gente TV exactamente esta gente hablaría a bandas justamente de 11 metros y también en bandas de 2 metros 11 metros todas las bandas radio aficionadas se pasarían por estas bandas ellos precisamente los niveles de comunicación no los tengo entendido que inclusive uno de los contactos más interesantes que se han producido han sido las bandas de 11 metros directamente lo cual es muy curioso porque es una banda muy exequible y por lo mismo porque es una banda muy exequible es muy fácil camuflarse y es muy fácil poder mantener una conversación con alguien entregarle un conjunto de conocimiento y que nadie perciba realmente de qué se trata lo que está pasando ahora en relación a otro tipo de bandas yo no me he especializado mucho en todo lo que es la parte electrónica solamente en lo que me competía cuando he investigado sobre el caso Leila y las comunicaciones radiales por lo menos todas las comunicaciones radiales de las cuales tengo copias de las mismas en cassette se han producido ni más ni menos que en bandas de 11 metros y en la frecuencia en los llamados se producen en un canal en la 27.927.000 a ver es el canal equivalente al canal 29 de la banda banda ciudadana donde se producen los llamados 29 perdón canal 29 que corresponde al 27.295 creo en la banda en relación a la la medida está aquí kilohertz exactamente pero esta gente tiene un sonar muy extraño voy a presentar un poco el sonar en la conferencia este fin de semana cuando aparecen en los sonidos en radio para poder identificar tipo morse perdón tipo morse perdón no 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 es un sonar es un sonido a ver también si lo traigo también al programa dedicado a la isla como que si lo traigo tenés que traerlo las cosas no debimos haberlo escuchado ya si no lo que pasa es que es demasiado peligroso todavía no pero no pero es que sirve uno que vive acá súper lejos no no te preocupes ando buscando pero por todos lados no te preocupes que por este medio por la por la velona nosotros decimos las cosas que nunca se dicen en ninguna parte claro y estamos informándolos a a a todos de una manera muy muy uniforme y lo bueno lo bueno es que nuestro público nuestros amigos se han puesto al día con la ufología seria con la ufología de rigor con la ufología científica que es lo que nos interesa no nos interesa publicitar a veces todo lo que respecta más bien a la ufología de la ciencia ficción o la ufología comercial creemos que la gente hay que educarla con la ufología científica que es el camino a nuestro entender que nos va a dar bastante respuesta ahora como te digo eso sería la información específica con relación a las bandas donde la gente de la isla comunicaría y tu pues como te digo tener la paciencia suficiente y ojo que cuando llega la propagación sobre todo cuando se escucha la propagación proveniente de Chilo de la península de los Chonos ahí hay que estar como atento listo ok pues Rodrigo un abrazo por favor otra cosa en el otro programa comunica para poder ir a Temuco a escuchar exacto vamos a hacerlo ok listo un abrazo listo chau 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 Cristian Cristian llamando desde Loncoche novena región vamos con otro llamado telefónico aló buenos días aló Martín hola con quien hablo ¿qué haces máquina? ¿qué haces fiera? ¿cómo estás? bien todo tranquilo medio resfriado hoy día anda arrancando de las corrientes que se hacen aquí en la radio uy no me gainas si yo hoy día estoy ¡momento! un ovni ah ya hice una bromita ah ya a la talla a la talla explota oye es que estoy con la bronquita y tremenda así que disculpa si tengo la voz me da ronca es que estoy resfriado vale no te preocupes además eso da buen futuro el fafá comenzó con pollitos acuérdate sí en realidad ya amigo mío cuéntame ¿cuál es tu nombre? hola Rodrigo ¿cómo estás? gracias ahí me ves cae no hay problema te pregunté ¿cuál es tu nombre? Rodrigo ¿y de dónde llama? ¿cómo está Tocayo? ¿San Bernardo? Tocayo justamente el habitante de Europa sí este bueno pues Yolando Sultano ¿en qué momento había hecho San Bernardo? es que ah ¿tú lo conoces? pero si Rodrigo se ha comunicado en otras oportunidades ah ¿para con la boys? de Europa ¿no? oye Rodrigo adelante mira llevo cuatro años escuchando la bailona y resulta que tú me reconoces y Martín no ¿cachayo no? pero es que yo recibo cuatrocientos llamados diarios Rodrigo recibe ¿qué tipo de energía usan para movilizarse ellos? la especulación más asertiva al respecto es sería energía más bien lo he dicho otras veces plasma plasma eléctrico algunos creen que es el plasma eléctrico el gas ionizado a muy alta temperatura esta energía que con la cual se está intentando hacer hoy día experimentos de propulsión para nuestros cohetes y aviones lo que utilizarían ya ¿ellos tienen el poder de disociar la materia? da la idea que sí efectivo efectivo y la tercera última pregunta explícame la medida que usan mucho en el cable la palabra billardos hablan mucho de billardos de kilómetro billardos billardos de kilómetro billardos más rápido que una bola de billar sí no no primero vamos a preguntarle a Carlito y voy a añadir si conoces ese concepto el mismo el mismo disco hoy usan mucho esa palabra billardos hablan de millones de kilómetros hablan de billardos de kilómetros billardos podría ser de billones no millones ya estamos hablando de dos billardos billardos billones no sé dirían billones entonces es el lado de que tengo en todo caso nos dejas comprometidos a averiguar y dar la respuesta el próximo miércoles Rodrigo y la última adelante cuántos años duran ellos y cómo es la parte social bueno no se sabe hay que hacer una aclaración Rodrigo está haciendo consultas como muy concretas y si nosotros tuviéramos las respuestas sería significativo que nos conocemos claro entonces ahora lo que sí la respuesta de Rodrigo se basa en especulaciones teóricas algunos plantean que vivirían por lo menos algunos teóricos plantean que probablemente la relación de tiempo la de ellos vivirían mucho más años que nosotros a partir de los análisis de que supuestamente algunas entidades se habrían visto en distintas etapas de tiempo inclusive hay un contacto muy muy curioso producido hace la década de los 70 un clásico una de las abducciones diría yo más interesante que se produjo en Arizona en el cual una entidad con aspecto bastante humano recibe a sus a los secuestrados que eran dos parejas y él una de las cosas que le afirma es que él había estado observando por lo menos 300 años de nuestra historia entonces da la idea que vivirían por lo menos algunos pretenden decir que vivirían 500 a 600 años si que fuera así es cierto quizás que ciencia los puede mantener o no sabemos si es la delatación la relación de tiempo que pueden estar en un sistema en un universo o en una dimensión en el cual el tiempo también transcurre de manera distinta pero parece que bastante más que nosotros en todo caso hay que complementar eso con que el espacio-tiempo que se vive en la Tierra es totalmente distinto al espacio-tiempo que se vive afuera de nuestro planeta y eso se ha comprobado lo hemos podido contratar por los viajes espaciales que hemos tenido por supuesto se ha comprobado la NASA los viajes que han hecho los astronautas ellos envejecen por hora una millonésima de segundo menos que es la Tierra un dato anecdótico quizás vale Rodrigo oye Martín dime puedo inscribirme para el viernes o puedo ver la oportunidad de conocer a Rodrigo quieres inscribirle o te inscribes con la Pamela Alejandra ya me dejan en interno si si te quedas en interno listo chao para la gente que no sepa y producto de lo que preguntó Rodrigo nosotros los días viernes producto además de la incesante o de interés de los auditores recibimos amigos auditorios los días viernes previa inscripción con Pamela Alejandra o sea solamente los que se inscriben o las amigas que se inscriben con Pamela Alejandra pueden venir los viernes a compartir con nosotros Rodrigo está viniendo los viernes para poder además porque los auditores lo han pedido de alguna manera para poder conocerlo en persona y conversar con él de forma más directa acá en la radio los viernes para eso tienen que llamar al programa e inscribirse con Pamela Alejandra si muy bien otro llamado telefónico aló buenos días hola hola ¿con quién hablo? buenos días buenos días ¿con quién? con Andrés Andrés ¿de dónde llamas? de Estación Central de Estación Central te estamos escuchando gracias tengo una pregunta para Rodrigo un saludo para él también la siguiente en la revista Revelación de la cual están hablando hace un rato atrás salió un reportaje el mes pasado si no me equivoco o el antes pasado de Puerto Rico de un movimiento extraño que había ahí en Puerto Rico y bueno la revista la compré la encontré interesante sale esta información y he escuchado también por ahí que soy yo de parte de otro amigo que también salió en una almanada que por ahí no tengo bien claro en qué información sobre la isla y quería preguntarte si es posible tener información de parte tuya en cuanto a a lo que pasa allá en cuanto al fenómeno óptico mira en Puerto Rico específicamente específicamente hay un material que si no me equivoco hay un material en video que estuvo un tiempo a la venta sobre los incidentes de Puerto Rico pero específicamente Jaime Tamayo le ha tocado investigar un poco él ha escrito sobre Puerto Rico y yo creo que él te podría dar mayor información Andrés se llama Jaime Andrés hola hola mira sobre Puerto Rico efectivamente el mes pasado se publicó en revelación un artículo sobre lo que está pasando allá en Puerto Rico desde el año 1988 están ocurriendo hechos bastante increíbles como uno de ellos es el el rapto de un avión militar por parte de un ovni y eso fue comprobado hay que aclarar una cosa que no todos los casos que han ocurrido en Puerto Rico han sido verdaderos en la edición que aparece este lunes yo te cuento que hay un caso que ha sido muy famoso muy famoso en todo el mundo incluso ha sido llevado por investigadores un señor Amaury Rivera que afirmó haber tenido un contacto y haber sido secuestrado por unos seres terrestres se le hizo toda una investigación al caso yo tengo contacto con un investigador allá en Puerto Rico logré hacer una investigación en conjunta con uno de ellos que hizo incluso un análisis de las fotografías que este señor mostraba y se encontró un fraude el análisis se hizo en Alemania lo hizo en Estados Unidos el conocido ufólogo y amigo José Antonio Neus que hemos conversado con él y se ha encontrado que son definitivamente falsas las fotos sobre el caso de Amaury Rivera que fue secuestrado presumiblemente en el año 88 eso lo aclaro en el próximo número así que sería interesante que pudieras adquirirlo porque ahí sale todo el detalle incluso con una entrevista que hicimos directamente a Puerto Rico a uno de los ufólogos involucrados en el caso yo te digo que en Puerto Rico están ocurriendo cosas pero no todas son verdaderas la mayoría de ellas han sido divulgadas por investigadores que no han comprobado la veracidad de los hechos y que se han quedado solamente con la primera impresión yo te digo que muchos de los casos te repito son falsos pero hay bastante información que se puede canalizar y que ha sido digamos bien recibida por parte de la ufología en general en el mundo Jaime igual podemos añadir también que cuando vino José Antonio Neus a Chile este año al Congreso trajo unas imágenes de un film ovni sobre Puerto Rico cuando se filmaba unas imágenes de un spot publicitario se lograron capturar imágenes en la década de los 70 así que no me equivoco esa imagen yo la presenté en una conferencia que di el día viernes de un spot publicitario que se hizo en Puerto Rico de una línea aérea que filmaron el cielo digamos unos edificios y ahí aparecía un objeto ese objeto es verdadero fue analizado como lo dices han encontrado filmaciones que son verdaderas pero hay que tener mucho cuidado con Puerto Rico porque la mayoría de las informaciones que están llegando no son verdaderas te paso la consulta referente a un libro que compré sobre de un español parece que Brookings Peter Brookings parece que es el nombre de español no tiene mucho a ver dime nomás lo que pasa es que ahí menciona un caso de un F-14 parece que en el no sé si en el 89 es el caso que le está diciendo el F-14 Tom Cap se dice que fue fue secuestrado por un ovni ese caso yo creo que lo vamos a tengo todo ese material me llevó a Puerto Rico y yo creo que en unos próximos números lo podemos lo podemos sacar y creo tener unas grabaciones que la podríamos presentar en próximos programas acá es el mismo que siguió una luz hacia Calleis hacia Calleis Puerto Rico no ese es otro caso ah es otro caso si los dos ocurrieron digamos en el año 88 exacto hubo intervención inclusive de las autoridades al respecto y el ovni abductor habría sido muy similar a los contemplados en la oleada belga de estos tipo mantarrayas triangulares ah claro ah si en el libro habla de eso también de la oleada belga tu pasa otra última consulta ¿qué se ha sabido últimamente sobre sobre la foto de ese supuesto objeto de 500 kilómetros sobre el Pacífico esa foto está esa fotografía solamente lo que hemos informado por este por este medio estos materiales están en este minuto relatando esa realidad ahora supimos que había otra fotografía más otra fotografía más que la tenía precisamente José Antonio Neus del MUFAL que presentó en este congreso una serie de materiales y también complementarios y tomados precisamente en el Pacífico es decir existirían cerca de 3 tomas fotográficas 4 tomas fotográficas del mismo incidente tomados precisamente por un satélite geostacionario y que evidentemente implicaría una actividad realmente de tipo mucho más mucho más grosero que los ovnis que se muestran en el día de la independencia recordemos que ellos los ovnis son de 30 kilómetros solamente y este otro son 500 kilómetros sí pero a ver recordemos un poco cómo fue eso 500 kilómetros yo sé que lo hemos tocado acá pero a grosso modo vamos a grosso modo a recordar son unas fotografías tomadas por la sonda GOES geostacionaria en el año en el año esto fue el año 1994 y esta fotografía fueron algunas de ellas tomadas con tiempos distintos y con cámaras infrarrojas las cámaras infrarrojas permiten tener ciertos colores que no son visibles ante los humanos ciertos espectros de luz que son analizados precisamente por geógrafos o geólogos o a veces se utilizan para buscar o los propios meteorólogos también ahora en este caso precisamente sobre Chile se contempla una figura en dos etapas primero es una especie de forma discoidal es una especie de disco que está al lado de la curvatura de la tierra se ve la curvatura de la tierra curvada y un disco y después la ampliación de esta imagen muestra este mismo disco con varias rayitas y según los expertos estas rayitas serían la distorsión que produjo el objeto a partir de la energía que liberaba o sea tenía energía propia energía propia interesante y el diámetro que calculan es 500 kilómetros de diámetro lo increíble oye Andrés gracias por llamar perdona esto fue en el 94 entonces 94 ah ya me que aclaro listo muchas gracias gracias a ti Andrés por llamar dime Jaime sobre ese caso hay unas imágenes que fueron conseguidas por un controlador de tráfico aéreo amigo que es del caso que estamos hablando la imagen son efectivamente dos objetos de gran tamaño él está en este momento bueno las imágenes se mandaron incluso a analizar Alemania porque cuando las consiguieron las gradaciones que consiguieron acá al analizar los objetos nadie creía que esto tuviera 500 kilómetros de largo estamos hablando de un objeto sólido que estuvo suspendido se mandaron a analizar Alemania porque allá tenías los equipos digamos que podían hacer los análisis y los análisis dieron lo mismo o sea el objeto tenía 500 kilómetros estas imágenes volvieron y el controlador que las consiguió está preparando un artículo que lo va a sacar la revista pero como la información es tan digamos es un poco difícil de entregarla así de golpe estamos preparando un artículo más o menos serio sobre el asunto perfecto ojo a tu llamaba alo buenos días hola Martín ¿qué tal? hola ¿con quién hablo? con Carlos hoy estaba luchando por no quedarme con mi hija y no o sea me extraña que me diga eso Carlos o sea no pero por eso ah ¿de dónde llamas Carlos? de los bravos de los bravos me han tenido despierto Martín no me dejáis dormir no y espérate ahora que después de Rodrigo cuando empecemos con las llamadas telefónicas y toda la broma las tallas olvídate ahí te quedaste pegado tras ella no entonces te apago soy el único chileno que lo apagan yo por Carlos te escucho es que sabes Rodrigo hola ¿cómo estás? ¿cómo estás estimado? aquí pues escuchándote también tengo el problema de la confusión con los F-14 y el OVNI de Puerto Rico ya tú debes tener la confusión sobre dos hechos sí sí lo comprendo pero es que los confundo en el que fuese que vuestra uno un F-14 iba una pareja F-14 supuestamente sí supuestamente una pareja ok eso es lo que en el otro en el de Amaury Rivera en el fraude de Amaury Rivera se fotografían también un OVNI y supuestamente un avión no me acuerdo si era uno o dos uno uno que se le ve volando se le ve se le ve la parte de abajo exacto no esa ahí está justamente la foto del fraude esa es la truca esa es la truca y un truco bastante sucio y que bueno que fue avalado por algunos ufólogos ya conocidos por su por su poca rigurosidad ajá mira Rodrigo también te quería llevar a un plano hipotético adelante mira si tú con tus nuevos amigos uniformados ya si ellos de alguna de alguna manera intentaran censurar la información que tú das a la opinión pública no sé no por nada del mundo pero por lo que ellos lo tomen como una un acto de defensa nacional bueno en alguna medida cuando hay argumentos responsables sobre yo también yo le he quitado a veces el le he quitado a veces el sensacionalismo algunas noticias que realmente son sensacionales porque mi posición insisto es científica si vamos a divulgar el día de mañana una noticia de que los ovnis están sobre Santiago y sabemos que hay forma de poder canalizarlo de manera adecuada la información de manera transparente y previniendo perfectamente los efectos de lo que esta noticia puede producir perfectamente yo creo que hay que darlo yo creo que no hay que censurar más ahora si hay aspectos que van en contra de la seguridad de de Chile evidentemente que uno pero espera Rodrigo es que también lo planteé un poco como muy exagerado bueno la seguridad militar es como la seguridad que se supone que los militares deberían proyectar hacia la hacia la ciudadanía que ellos consideran como seguridad no tanto como que van a invadir y todo el atado yo creo yo creo que cuando si bueno ahí bueno si ellos marcan el terreno en términos de que me proporcionen información por ejemplo que manejan ellos a nivel de la propia seguridad y eso puede poner en riesgo realmente la seguridad valga la redundancia de mi país a nivel estratégico bueno yo en ese sentido la información no la divulgaría porque yo también recuerdo los intereses de mi propio país es decir yo puedo estar en contra de todo tipo de censura pero tampoco no puedo pecar que irresponsable y colocando evidencia quizá ovnis que se están paseando sobre instalaciones militares que son altamente diría yo estratégicas no puedo estar hablando al respecto por una situación te digo por una situación más de lealtad personal con mi propio país o sea en resumen Rodrigo ufólogo y no tonto y patriota también ahora sin embargo si es que se me manipula con el interés de ocultar por el ocultamiento por el oscurantismo o por temor o todos estos motivos irracionales no para nada eso puede ser el primero que se me va a caer el cassette y si Rodrigo de alguna manera intentan hacerte callar o desaparecerte a estas alturas del partido con todos los amigos que uno ha realizado por este medio por el buenos días a todos por los programas de televisión yo creo que el mejor el mejor apoyo que tengo son todos ustedes todos los amigos que siguen el programa que en alguna medida si alguna vez desaparezco del aire me van a dar es decir voy a voy a tener muchos argumentos de peso es decir mucha gente no va a creer así por así una desaparición de Rodrigo por las puras entonces los medios generalmente de inteligencia no les conviene eliminar así por así a la gente sobre todo cuando hay gente que está en un medio público porque le da más argumento a la duda sobre la transparencia con la cual ciertos servicios o ciertas o ciertas instituciones podrían estar trabajando ¿no? ajá y ensuciando tu trabajo poniendo no sé fraude utilizando tu información sí bueno uno tiene que estar abierto a que esas cosas se puedan producir pero en lo personal yo creo que creo un poco o bastante en la verdad que en alguna medida trato de 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 divulgar y estoy prevenido al respecto yo creo que cuando uno hace las cosas de manera derecha cuando uno tiene unos direccionamientos claros al final creo que la vida tiene sus propios movimientos de autorregulación y y creo en la justicia creo en la verdad las cosas entonces si intentan manipular lo que estoy haciendo ya te digo ante cualquier caso ovni que pudiese ser ponte tú montado yo guardo las reservas pero absolutas es decir antes de divulgar cualquier información yo me cuido que podamos estar en presencia de un fraude por algo por algo el incidente de acá en la minería el día 17 de julio pudiendo nosotros haber lanzado con el con el poder comunicacional que tenemos con los contactos que tenemos con la escoba estuvimos callados tranquilos dimos a conocer el hecho ahora lo vamos a dar a conocer en el foro mundial de ufología con con bombe platillo ¿por qué? porque ocurrió que precisamente que terminamos ya prácticamente la investigación primero investigamos y después hablamos entonces previniendo cualquier otra situación ¿no? a propósito de eso mismo o sea ustedes ya tienen toda la información recabada y tienen ya su opinión formada sobre el supuesto crash el de este año ¿a ese te refieres tú? sí sí yo creo bueno todavía faltan algunas cositas pero sí algo hubo interesante en todo caso si están escuchando los miembros de la fuerza armada yo no tengo nada en contra de ellos sino que no si de todas maneras si hay una en el mundo militar más más leal con con su con su pueblo con su patria son los chilenos pero igual tomando influencia gringa más o menos por eso está volada hacia allá la pregunta están viendo muy cerca de la pantalla chivos X oye Carlos no es por nada pero nos hagan de llamar de un un regimiento aquí se quiera ¿cuál es tu dirección? chau 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 hay hasta muñecos inflables chau 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 vamos a ir con los últimos dos llamados de este bloque chau chau aló buenos días chau chau hola ¿con quién hablo? con Sergio Miranda con Sergio Miranda Sergio ¿dónde llamas? de la Florida de la Florida ya Sergio te estamos escuchando ya y mira yo más que nada tengo aquí una grabación que tu fue en el video justamente sobre algo y dije la otra vez sobre una alineación planetaria, pero eso es más que nada para si les interesa como aborte. Ahora yo me comuniqué, tengo hasta interés de hacer algo, colaborar con ellos, porque al hacer la investigación como la hacen ellos, yo lo felicito porque hay que tener una paciencia, bueno, aparte del sacrificio, para poder hacerla. Ahora sería muy bueno que volviera a cargar sobre esto de tener personalidad jurídica y lo que tantas veces he hecho. Ahora yo quiero hacer dos preguntas, yo en el fondo sé más o menos algo, porque me lo explicaron, pero siempre me ha llamado la atención, ya, de esta cuestión de MUFO, porque sobre todo en los expedientes secretos, es que siempre aparece algo, y hay capítulos donde incluso han tenido y han interactuado con gente de MUFO. Exacto. De Estados Unidos. Exacto. Ya, siempre me ha llamado la atención, por qué tanto reconocimiento, por qué tanta... MUFO. Y qué es lo que hay realmente de MUFO. Perfecto. También quiero recordar que aquí ha habido un importante investigador, por lo menos como el señor AMFO, que partió con MUFO. No sé realmente cuántos más haya habido que ahora ya no estén en circulación. ¿Ya? Y sobre otro, sobre la cuestión esta del mundo militar, por lo menos lo que yo sé, cuando yo estuve en el servicio militar, nunca me dijeron ni nos dieron una orden explícita sobre qué se debía hacer. Yo lo pregunté. Y no hay nada, como que no hubiera, en realidad, como un plan preestablecido. Lo que sí me da la impresión es que hay como una cooperación entre ejércitos a nivel mundial. Como que es un compromiso internacional de todos los organismos de inteligencia, de fuerzas armadas, de entregarse estos datos y no darlos a conocer al mundo civil. No sé, eso es lo que yo creo. Lo que pasa, amigo Sergio, es que estamos de repente especulando demasiado. Tenemos como muy, muy en nosotros las imágenes que nos dan las películas norteamericanas cuando de repente aparece un piloto que vio un ovni y aparecen al mismo tiempo diez películas que lo miran feo, lo meten adentro de una pieza y le hacen una serie de preguntas y no hables nada. O sea, nos tenemos como mucho de esa imagen y en realidad quizás mucho de eso tampoco hay. Pero en todo caso, Rodrigo, te va a responder al aire, Sergio, ¿ah? Yo creo que en realidad, claro, no es tanto de favor. A mí me gustaría que escuchara esto y... Porque esto creo que es parte de complementar algo con lo que dije la otra vez. Sobre que hay muchas... Muchas evaluaciones sobre lo que va a pasar en las próximas alineaciones pretarias. Porque es cierto, otras veces han ocurrido. Pero esta vez me parece que... Y esa grabación, perdón, Sergio, que te interrumpa esa grabación, ¿a quién pertenece? Al programa Encuentro. Ah, Sáenz. Claro. Ahora la voy a poner inmediatamente y después... Ok, a ver, lo escuchamos. Ya. La Biblia no es la única fuente de profecías apocalípticas. El desastre inminente del mundo también está siendo predicho por los científicos que ven la catástrofe en las estrellas. Todos los planetas visibles, el Sol, la Luna y la Tierra, estarán alineados el 5 de mayo del año 2000. Los astrónomos confirman que los nueve planetas de nuestro Sistema Solar se alinearán el 5 de mayo del año 2000. La Biblia no es una caída de todo el planeta, sino un desplazamiento de la corteza relativo al centro, sobre el magma semilíquido en el que todos los continentes flotan. La pérdida del ídolo va a ser tremenda. Con tierras subiéndose y emergiendo y grandes tormentas como resultado de todas estas cosas. Volcanes que han estado inactivos por miles de años estallados. Cerca de la mitad de la población del mundo probablemente morirá durante esos tres días. Los científicos de la Tierra rechazan la teoría del alineamiento de Quince, pero están de acuerdo en que puedan ocurrir cambios cataclísticos en la Tierra por otras razones. Muy bien, podrá ser que hubiéramos periodos en los que muchos volcanes estén activos al mismo tiempo. Esto podría cambiar la situación climática en una base global, teniendo una serie de temblores simultáneamente. En anticipación del apocalipsis que se debe venir en mayo 5 del 2000, Kieringer ha establecido la comunidad de Adelphi, en la que él y sus seguidores planean su propia supervivencia. Nuestro medio de supervivencia es utilizar naves más ligeras que el aire y salir de la superficie del planeta mientras suceden los cambios. Tienen 14 pisos de altura y 9.5 metros de ancho. Y literalmente podrían llevar mil pasajeros. Ya, quisiera no hacernos perder más tiempo, porque esto que él dice son, según la imagen, se ven como platillos voladores. Ya, me parece bastante interesante. En este programa prácticamente yo he descubierto muchas cosas que las ha hablado Rodrigo y otras cosas que ni siquiera las había escuchado yo. Y la verdad es que me interesa bastante el tema y siempre hay bastante aporte en este programa. Sergio, te vamos a responder en el aire, ¿vale? Ya. Vale, gracias por llamar. Muchas gracias, Sergio. Bueno, primero vamos por orden. O sea, MUFON. El MUFON es una organización, es una red creada en el año 1970. En el año 69 se establece el APRO y el NICAP, dirigido por el mayor Donald Cahawk. Ahora, los archivos del APRO, que eran dos entidades que concentran gran cantidad de información OVNI, pasaron al Mutual UFO Network, que la dirige Walter Andrews. Este investigador logra constituir una red que tenía la finalidad de coordinar una investigación activa de incidentes OVNIs en los Estados Unidos. En esta red se realizan simposios, se realizan cursos de especialización. Los investigadores del MUFON, en alguna medida, envían su información a los Estados Unidos, se les remite información de los Estados Unidos y se actúa de manera organizada con un respaldo importante. Ahora, ese respaldo, ese reconocimiento es lo que permite prestigiar a los miembros del MUFON. Y bueno, acá en Chile, por primera vez se va a organizar el MUFON, como debería haber sido organizado hace mucho tiempo atrás. MUFON realmente no existía acá en nuestro país como estructura. Entonces, José Antonio Neus, la última vez que estuvo acá, él como coordinador del MUFON de Latinoamérica, nos otorgó justamente la representación de esta organización para comenzar a organizar el MUFON y poder realmente, que los amigos que quieran integrar el MUFON puedan acceder a los beneficios que implica esta red de, en alguna medida, de red de amigos, de asociados, a la red más importante del mundo. Ahora, el MUFON es una red de investigadores que lo conforman un directorio, una planta de investigadores y los miembros asociados activos. Tiene directores por región, director por zona y directores a nivel nacional. En el caso de acá de Chile, voy a comenzar a organizar la dirección más bien regional de MUFON, que ya en este minuto está cayendo la dirección regional de MUFON de los coordinadores regionales de ION, que tienen doble instancia, se podría decir así. Los coordinadores de ION también son coordinadores del MUFON. ¿Y por qué? Porque lice y llenamente son personas prestigiadas, son personas que nos dan la confianza que están teniendo una actividad responsable y por lo cual le entregamos esto. Bueno, ahora, con relación a todo lo que es alineamiento, fin de mundo, catástrofe, somos escépticos. Generalmente ocurre que cada por cada milenio que se va siempre se pronostican catástrofes enormes. Creemos que no hay que vivir esperando el temor, hay que vivir esperando el amor, como se podría decir. Es decir, hay que tratar de que cada día sea constructivo para uno y dejar que la naturaleza siempre siga su propio curso. Y la naturaleza no es tan tremendamente desgraciada como para hacernos puré en tres días. Además, creo que fue un problema como bastante catastrófico, ¿no? Terrible. Ahora hay que tomar en cuenta algo, ¿ah? Todo lo que ellos dijeron, nada es confirmado. No. El mismo texto de locución, uno como locutor se fija en eso, ¿no? En todo el texto, todo lo que escuchamos era creer, ellos creen, es posible, se tienen algunos datos, nada es confirmado. Todo lo que se dijo, nada es confirmado. Vamos con el último llamado. Aló, buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablo? Aló. Sí, buenos días. Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Con Rodrigo. ¿De dónde llamas, Rodrigo? De acá, de Viña. De Viña del Mar. Sí. Bájale un poquito el volumen a tu radio y escúchanos por el retorno del teléfono, porque como te llega la transmisión vía satélite, te llega con un segundo de atrás y bla, 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 lo mismo que digo siempre. Ya, ahora sí. Ya. Ahora, Rodrigo, tú... Mira, acá está el otro Rodrigo y entre tantos, Rodrigo, se habla. No son preguntas. De partidos, Rodrigo, somos casi únicos. Sí. ¡Ja, ja, ja! Exacto. Pero, mira, no son preguntas. Quiero decirte que nosotros con unos amigos, yo vivo también en la parte de Aguasanta, en la parte alta, si tú vas bajando por Aguasanta, cerca del canal 4. Ajá. Hace tiempo, hace como dos o tres semanas, nosotros tenemos igual una vista donde se ve todo el puerto al paraíso, por la altura, digamos, los cerros, y vemos donde están construyendo la cárcel nueva, camino a la pólvora. Y siempre lo hemos fijado, porque, bueno, hace tiempo que lo veníamos escuchando, y qué sé yo, y estábamos con... yo estaba con dos amigos más, y hace tiempo aparece al lado de la luna una luz, pero viene iluminada, entendí, y empieza a bajar, como menos a cierta hora de la noche hasta que baja, y llega hasta la altura de las luces de la cárcel, porque igual la cárcel tiene unas luces, como trabajan de noche, bien iluminadas, como unos focos bien grandes. Y esa luz está ahí, se corre, y después se apaga, después vuelve de nuevo, y, por ejemplo, ahora yo me asumé y no está, ¿cachai? Hoy día no pareció, pero lo hemos visto casi siempre los fines de semana, y no aparece nunca. Una consulta, Tocayo, ¿cuánto demora en descender la luz? Mira, sé que se demora harto, harto porque yo la otra vez cuando me asumé, en el patio, me puse a verla, y... y se demora, no sé, mira, no te podría decir, pero empieza a bajar súper lento, llega más o menos a la altura de la cárcel, está ahí más o menos, está un más o menos, yo vengo bastante, o sea, de noche, no sé cuánto, la luz arregla de la cárcel, unos 20 metros, o más, yo no sé, yo creo que más, pero está ahí, ahí está nomás para, después se mueve, después desaparece, vuelve a aparecer, y ahí está hasta que desaparece, y siempre todo, de un más o menos, hace como dos o tres semanas, hasta siempre, los jueves, los viernes, los sábados, que siempre lo vemos, y ahora, por ejemplo, yo ahora, traté de verla, y no está, ¿no? Siempre, siempre está apareciendo, y como te digo, comienza siempre, tipo 10, al lado de la luna, y como las 3 de la mañana, está así, al lado de la cárcel, y lo otro, que la otra vez, estamos con estos dos amigos, en un callejón, y empezamos a hablar, de Fufay, de Peluada, y toda la cuestión, empezamos a lesear, y hubo como una sugestión, no sé, pero, no sé, si será un, como dijo Jaime, de una especie, como de lenteja, porque igual pasó una cosa, como balada, no sé si sería un pájaro, pero en el momento que pasó, se produjo, como un aire frío, o sea, un aire tibio, y de repente empezamos a mirar, y vemos una cosa, que va como, en forma balada, se desplaza, digamos, no tan, no tan, digamos, no tan, no, no tan rápido, más menos lento, y nosotros nos empezamos a mirar, y lo, estábamos muertos la risa, hasta que empezamos a hacer, empezamos, seguimos mirando, y lo perdimos, y desapareció, entendí, igual quedamos como un poco, para dentro, no, no sabíamos que hacer, igual, con esta cuestión de, escuchando los programas, usted y toda la cuestión, y lo otro que te quería decir, es sobre el programa, del archivo secreto de allí, que la otra, vi un programa, digamos, bien, bien específico, donde Mulder, investigaba, hacía una investigación, y donde iban unos científicos japoneses, donde habían investigado, o sea, empieza él a investigar, y sabe que, en ciertas direcciones de Estados Unidos, al, el último vagón de un forro, de un tren, llevan un, un set de esto, donde, supuestamente, el científico que, que iban entregado, lo matan, y dentro del vagón, había una bomba, y él trata de mirar, y se mete, y después no puede salir, y por otro lado, la, 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 la mujer que acompaña a Mulder, hace otras averiguaciones, donde, donde, ¿cómo se llama?, a ella, de repente, está en un subconsciente, y le, 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 le parece un, un, un microchip, no sé, un, una cosa, una cápsula bien chica, a la altura de la nuca, y ella, después lo lleva, a los, a los laboratorios, y la investiga, y hace una investigación, donde, donde igual, encuentran una cosa, y después Mulder sigue investigando, y ve a los científicos japoneses, y después al final, uno de ellos muere, igual a una cosa bien loca, y lo otro, sobre el triángulo de las Bermudas, no sé, quizás tú, igual, y lo otro también, que queremos con estos amigos, ir un fin de semana, a la campana, que tú y otros también hablan, y de la campana, y que usted, no sé, qué opinas tú de eso. Oye, Rodrigo, menos mal que llamaste, porque ese capítulo, me lo había perdido yo, ¿verdad? Te lo perdiste. Vale, Rodrigo, te respondemos en el aire, y gracias por llamar, ¿ah? Viste, gracias a usted. Bastantas cosas tenía, Rodrigo. Sí, son muchas. Bueno, en primera instancia, la primera luz, tengo sospecha, podría ser un planeta, en este minuto. Lo que pasa es que hay planetas, que se están observando, con gran, con gran nitidez, sobre todo Venus, inclusive Júpiter también, en esa época. Además, tanto que se demora en bajar, o sea... Demora mucho, sí, demora mucho, y lo que pasa es que estos planetas, se producen ciertas aproximaciones, y ciertos efectos, dependiendo de cómo esté hasta la atmósfera, y otros factores, pero tiene mucha característica planeta. Ahora, el segundo objeto es más interesante, el segundo objeto es bastante más interesante, hay movimiento, descripción, faltan algunos antecedentes, pero lo encuentro bastante más interesante. y este... sobre los implantes, no me quedó muy claro, lo del chico de aquí. Es que recordemos que... No redondeó la pregunta tampoco. No. Y sobre el triángulo a Fermudas, da la idea de que el triángulo es más un mito, a tocar ello, es más un mito, y que creemos que se... está explicando satisfactoriamente lo que puede estar ocurriendo por ahí. Es hora de mencionar los ganadores de nuestro concurso en el día de hoy, porque tenemos... Revistas Revelación. Ah, Revelación. Diez revistas que vamos a entregar a diez auditores. Agradecer a toda la gente que llamó, pero en definitiva, y previo sorteo, estos son los ganadores de la jornada nocturna en el día de hoy. Inmediatamente van a recibir un llamado telefónico de alguien de nuestra producción para indicarles en qué minuto exacto pueden venir a buscar sus revistas. ¿No? Porque si no, no tengo las bermudas de la entrada de la radio de minería, se pueden perder. Entonces les cuento. Los ganadores son Alejandro Vázquez, de la comuna de Santiago Centro, José Albornoz, de la comuna de Maipú, David Córdoba, de Conchalí, Carlos Osorio, de la comuna de Quilicura, Jessica Sandoval, de la comuna de La Cisterna, Luisa Rodríguez, de Estación Central, Gabriela Chaud, de Maipú, Alejandra Peralta, de Independencia, José Luis Rodríguez, de Ñuñoa, que este es para mí, que no es el Puma, con suerte es un gato, y Carlos Robles, de la comuna de La Florida. Repito rápidamente, Alejandro Vázquez, José Albornoz, David Córdoba, Carlos Osorio, Jessica Sandoval, Luisa Rodríguez, Gabriela Chaud, Alejandra Peralta, José Luis Rodríguez, y Carlos Robles, se llevan revistas, Revelación, nuestra gente de producción, los va a llevar, en forma inmediata, esperen el llamado, les indicarán, cuando la pueden venir a buscar, las revistas están acá. Rodrigo, Jaime, Eric, es hora de despedirnos. Bueno, recordando a todos los amigos, que este día sábado, viene ya una de las últimas conferencias, de Aion, OVNI, y el fenómeno del contacto, vamos a analizar los contactos, los encuentros cercanos, las experiencias de alta relevancia, filmaciones de contactos, y experiencias investigadas científicamente. Esta conferencia va a ser, en el, Centro de Eventos Bulnes, este sábado 15, a las 18 horas, Centro de Eventos Bulnes, que estar, lo más puntual posible. Y bueno, esperando encontrarnos, en un próximo programa, yo creo, nos vamos a encontrar, con nuestros amigos el día viernes, vamos a estar acá, también en un, en un programa, entretenido, simpático, compartiendo algunas informaciones también, y nos veníamos hasta el día viernes. El viernes con Rodrigo, con Jaime y con Eric, nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Con más material, con más información, gracias a la gente de Revista Revelación, que nos ha hecho llegar algunos obsequios, para nuestros amigos auditores. Usted manténgase en sintonía, porque inmediatamente, después, de un temita musical, llega, toda la alegría, y la interactividad, de los llamados telefónicos, aquí, no, en la bailona, en minería, achís. Esto fue, refriado, por si acaso, me iba a pensar, que está haciendo apología a la droga. Vamos allá, volvemos. En la bailona en minería, hemos conversado sobre, los misterios del espacio, junto a Rodrigo Fuenzalida, director de la agrupación, de investigaciones, ovniológicas de Chile, Aion. Aion. Es mi perro, el más perfecto.